Sensei Línea, presenta Susana, ¿qué tanto traes ahí? Oye, pero ¿cómo lo hiciste? Ya ni yo gasto tanto, Susana. ¿Qué te pasa? ¿Qué gastas, lona? Ah, ya me acordé. OctaFX Copy Trading es una app súper fácil de usar en donde vas a poder invertir tu dinero aún si eres principiante. Ah, ahora entiendo todo, Susana. Hasta te expliqué que es una app donde vas a tener ganancias con ayuda de traders profesionales llamados Masters. Solo tienes que encontrar un trader con una buena estrategia que te convenga y darle clic al botón copiar. OctaFX Trading va a copiar automáticamente todas las operaciones en tiempo real y si el Master obtiene ganancias, tú también. Así que cuida tu estrategia y elige un buen Master. Exacto, Susana. Y la mejor parte es que la aplicación es gratuita y te da un bono de 50% para crecer tu depósito al empezar. O sea, que si depositas 100 pesos vas a tener en realidad 150. Oye, qué locura. Si quieren empezar a estar tan a gusto como mi Susana Unicornia, vayan al link que les vamos a dejar aquí y descarguen ya la app. A ver, ahora sí, enséñame qué te compraste, Susana. ¡Ay, yo quiero esto! ¡Ey, Pinky! ¡Hola, Ken! ¿Quieres salir a divertirte? ¡Sí, vamos! ¡Claro! Paso por ti. Prepárate, nena. Yo soy Pinky Girl, soy quien quiero ser. Fashionista, look de revista. Siempre Pinky, nunca Pinky. Si lo puedes ver, tú lo puedes ser. Protagonista, siempre ser tú misma. Oh, 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 oh. Pinky Promise, Pinky Promise. Oh, 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 oh. Pinky Promise, Pinky Promise. With you, with you. Pinky Promise. Oye, estuvo delicioso este break vacacional, ¿no, Susana Unicornia? ¿Qué te pasó? Pero no llevaste repelente, o sea, todo lo que, así, ¿no? Solo a ti te pasan todas esas cosas, Susana. Uy, no lo puedo creer. Sabía que tenía que ir contigo esta vacación. Pero mira, tengo algo que te va a ayudar un montón. Barmicil, ya no salgas sin esto a tus viajes. De verdad, está buenísima porque, o sea, te ayuda para los piquetes, las rosaduras, las heridas y, bueno, hasta el pie de atleta, imagínate. O sea, bueno, si se necesitara, Susana, ya sabemos que tú no. Pero ándale, póntela. No te quiero ir rascándote con los invitados, ¿eh? Por favor, ándale, póntela. ¿Te ayudo? ¿Está mejor, Susana? Padrísimo. Y Pinky Lovers, ustedes como Susana, hagan caso a este Pinky Tip y vayan por su barmicil a cualquier tienda de autoservicios. De verdad, les va a encantar. ¿Estás de acuerdo, Susana? Ay, pobrecita, no te vas a andar rasqui, rasqui ahí, por favor. ¿Ya? ¿Ya está mejor? ¡Trin! Pinky Tip. ¡Sorpresa! ¡Ah, Susana! ¿No te vas a comer tu pastel? Pero, a mis manos están súper suavecitas, ¿verdad? Es la nueva línea de jabones Kleenex. ¿No la conoces? Fíjate esto. ¡Trin! ¡Ah, Susana! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo, Susana! ¡Es un saludo! ¡Ay! ¿Te gusta? ¿A poco no huelen súper rico, Susana? ¡Ay! Sabía que te iban a encantar. Porque aparte cuidan tu piel como ninguno y ve, huelen súper rico. Además de que son libres de parabenos, son totalmente ecológicos. Vienen en un envase reciclable, vienen en barra, jabón corporal, jabón para manos y no experimentan con unicornios. Son 100% libres de crueldad animal. Tú como nosotras, corre a probar la nueva línea de jabones Kleenex y vive la suavidad más Pinky y natural. ¡Trin! Pinky Tip. Hoy en Pinky Promise me acompañan tres verdaderos gigantes del mundo del espectáculo. Pati Chapoy, increíble periodista, productora, directora y conductora mexicana. Reconocida por todo el medio del espectáculo como una de las figuras más influyentes de la televisión. Un verdadero pilar que revolucionó a la industria y la protagonista del exitoso show Pentaneando. Productora y directora de diversos programas como El Ojo del Huracán, Historias Engarzada, La Historia detrás del Mito y muchos más. Hoy, continúa su carrera de logros al lanzarse al mundo digital con su propio canal de YouTube. Pedrito Sola. Carismático conductor periodista y maravilloso YouTuber. Miembro original del programa Pentaneando. Su talento y personalidad lo ha llevado a formar parte de populares shows como Tempranito y Atando Cabos. Aunque es economista de profesión, hoy es reconocido en redes como El Tío Pedrito, quien incluso ya conquistó su sueño de ser DJ y aparecer en series como La Casa de las Flores de Netflix. Daniel Bisoño. Multifacético y divertido periodista, actor y locutor. Quien ha formado parte de exitosos programas de televisión nacional como Pentaneando, Tempranito, La Academia y muchos más. Gracias a su gran talento, también podemos verlo dando vida a diversos personajes en televisión y teatro, donde participa en divertidas obras como El Tenorio Cómico y La Gunilla Mi Barrio. Mis queridos Pinky Lovers, bienvenidos a esta quinta temporada ya de Pinky Promise. Y el día de hoy me siento sumamente orgullosa, me siento muy honrada de tener a tres personajes que son una leyenda, una institución del periodismo en México. Llevan más de 30 años con un programa que seguramente ustedes lo han visto en algún momento y que todos hemos seguido su trayectoria. Me encanta de verdad tenerlos el día de hoy en el set. Con todo respeto les pido un gran aplauso a mi queridísima Patti Chapoy, Pedrito Sola y Dani Bisoño. Gracias. ¡Aplausos, Público! Gracias. Salió caro, pero venimos. Salió muy caro venir. ¿Saben cuánto tiempo los pedí a los tres juntos, verdad? ¿Saben cuántos...? Sí, año y medio. Llevamos como año y medio ya que queríamos traerlos a los tres. Pero te voy a decir una cosa, la madrastra es tan díscola que no nos había dicho nada. La madrastra es Ernesto Hernández Villegas, quien trabaja con nosotros. Que ya es mayor, ya es mayor, entonces le cuesta mucho traerlo. Exacto. La madrastra es faltosa. Ok, entonces se te olvidó decirles que quería... Pero hace poco nos dijo y dijimos, pero por supuesto que ahí estamos. ¿Sabes cómo te queremos, mi Carlita, cuñadita querida de mi corazón? Ahorita les vamos a contar, pero tengo muchísimo cariño por los tres, sobre todo por Dani. Ya sabemos. Por mi cuñado. Ya sabemos. Sí, pues eso es independiente. Somos cuñados de cariño. De cariño, de amor, por siempre. Pero además una cosa, y tengo que ser muy clara en esto. Hemos seguido tu carrera y nos sentimos muy orgullosos de que una joven haya tomado la decisión de abrirse camino en un medio de comunicación tan complicado como este. Hemos seguido tu carrera, hemos visto las entrevistas, sí o no, Pedro. Y dijimos, claro que vamos con ella. Y además te vemos en el escenario cantando y bailando con tu grupo musical y de repente esto es un cambio totalmente en lo que tú haces. Lo cual habla de tu diversificación. Gracias, Pedro. Habla el economista. Muchas gracias. ¿Cómo lo ves? Lo veo muy bien. Estuve ensayando toda la mañana con palabras así muy bonitas. Oigan, y cabe mencionar que el día de hoy vienen vestidos de rosa. Claro. Fíjate. Mira. Obvio. Pati, traes un luxazo. O sea, ahorita demuestra. Bueno, la señora Chapo ya sabe. Pati, por favor, quiero ver tu luz de Carolina Herrera. Por supuesto. Mira, mira, mira nada más. Qué preciosa. ¿Qué tal? Ve, ve. Echando. Ay, yo quiero esa playera con brillos de todos. Carolina nomás le hace la ropa a la señora y ya no hace a nadie más. Solamente te diseña a ti. Ah, claro, claro. Te diseña a ti. Eso cuéntanos. Eso es muy importante. Bueno, pues. Oye, Patricia, ¿qué vas a querer? Ay, bracielcito, mandame. Sí, todo. Un neglille. Sí. Álvaro me anda pidiendo algo en pedrería. Pedriguero y toda la cosa. Sí, claro. ¿De hacer muchas cosas para ti? Pues, algunas. Oye, qué bonito. Ahí luego me pasas el dato para que me hagan alguna cosa. Sí, claro. Somos exclusivos. Son exclusivos. Pedrito, tú estabas enseñando el calcetín. Ah, pues es que mira, cuando me dijeron a alguien. Entonces me puse. Y tiene el pie de Pedro Picapiedra, público. Lo viera. Andas hinchado. Oye, no. Soy piernón. Retiene líquidos. Es que anda reteniendo líquidos. ¿Pedro, ya? No, Pite. No, 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 no. No, no traigo. No se te vaya a salir un tanate, ya ves que por ahí andan ya. Me quedaron marcados por el calcetín, pero no. Tal vez no lo ven en cámaras, pero trae pedicure y toda la cosa. Ah, no, claro. Es que vive arriba del Dr. Scholl. No. Te lo juro. No, porque no. Se fue hace 20 años. No, es un fetichista de los pies. Oye, ¿qué crees que vivió arriba del Dr. Scholl? Lo primero que ve en ti son los pies. ¿Cómo me los ves a mí? Estaba viendo muy bonito el pedicure. ¿No has abierto a tu OnlyFans? No. ¿Sabes que son OnlyFans? Ya ves que para todo hay enfermos. Pero, o sea. Pues en una de esas. Pedrito, te puedes hacer bien millonario. Pues yo tengo muchos amigos que enseñan el chile y. Ay, no, Pedro. Ellos son millonarios, sí. Pero luego hay unos que no está tan bueno. Es que tú no has visto a mis amigos. Es que no has visto a sus amigos, dice. Ah, pues me deberías de decir quién es. Ya, pasé. Ay, no, 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 no. Pero antes de que sigan sudando, vamos a ver esta cápsula porque les preparé un Pinky Drink. Ay, carlita. Qué delicioso. Qué maravilla. Ay, qué ternura. Y se nos va a traer Susana Unicornia, pero vamos a ver cómo se prepara y ahorita regresamos. Pinky Drink. Pinky Lovers, bienvenidos a otro Pinky Drink. En esta ocasión les tengo una bebida muy refrescante y clásica llamada Moji Pink. Y aquí les van los ingredientes. Vamos a necesitar hielos, fresas, una onza de jugo de limón, azúcar al gusto, dos onzas de ron, agua mineral y para finalizar, hierbabuena. Y ahora sí, aquí les va la preparación. En nuestro vaso vamos a colocar primero las fresitas, nuestro jugo de limón, azúcar y nuestras hojitas de hierbabuena. Y maceramos muy bien. Después vamos a colocar nuestros hielos, nuestro ron y nuestra agua mineral. Y para finalizar, vamos a darle unas vueltecitas con nuestra bailarina. Y listo, aquí tenemos nuestro Moji Pink. ¡Disfrútalo! ¡Tring! Pinky Drink. Y aquí viene Susana Unicornia, se las presento, Pati, Pedrito, Danita. Ay, Susana. Él es Susana. Toma, toma la tuya. Esa de quién es, de Pati. ¿Sí, seguro? Ay, gracias. No te vayas a confundir que esa es la mía. No sabes la que se te arma. Es un idioma unicorniano que solamente, o sea, se entiende muy poco, pero Pati, tú le puedes hablar a Susana. Yo después de tres de esas, así oigo a todos. Más o menos así, gracias Susana. No sé que no hay problema. Ella es parte. Que te vaya bien, Susi. Pero da la vuelta, porque está aparte también tu gran look, padrísimo. Está brutal. Muy padre, ¿verdad? Mira, Piter, había de salir con una cola así, mentaneando, Piter. No, yo salgo por Polanco a caminar. Oigan, pues un salud. Salud. Gracias por estar aquí. Salud. Gracias, Gaby. Pedrito, yo no sé tú, pero es a los ojos, ¿eh? Porque si no, siete años sin haber a los sueños. A los ojos, a los ojos, a los ojos. A los ojos, a los ojos, a los ojos. Oye, no, ya me lo quitaron. Ya le quitaron. Me quitaron las cataratas, ya me quitaron todo. No es cierto, Pedro. Bueno, les quiero contar que sí. Sí, ya me las quitaron. Ya te quitaron las. Cierto. Las cataratas. Cierto. Mira, le han quitado, Pedrito, la próstata. La próstata. Las cataratas. Las cataratas. ¿Y ya? La vesícula. La vesícula. La apéndice. Un poco de pellejo. Un poco de pellejo de la cara. Y todo lo tiene en su burro en formol. ¿Nunca te quitaron la apéndice? No, no, nunca me quitaron. Sí. Sí. En la mañana se despierta y dice, ay, mira, soy más de lo que ves. ¿Sí? ¿Qué? Oigan, bueno, pues el programa siempre trae como un tema. Ajá. El día de hoy, pues, ¿qué más? Ni qué decirlo. El día de hoy se llama Pinquineando. Porque vamos a mezclar un poquito de la... ¿Verdad? O sea, qué ingenio, ¿verdad? Entonces, quisiera primero que nada, que la gente supiera, Ventaneando lleva casi 30 años ya. Sí. 27. Por eso casi. Sí, casi 30. Y faltan tres, faltan tres. Es mejor redondear. Es mejor redondear porque son muchísimos años y se dice muy fácil. Y a la gente que tal vez, Pinky Lovers que están metidos ahora en el YouTube, de pronto, pues, no pueden conocer como toda esta trayectoria y todo el esfuerzo que se hace para que se realice un programa como estos. Entonces, me gustaría muchísimo, Patti, que tú eres pionera de estos grandes, de este gran programa de tantos años de espectáculos, porque fuiste la primera en realizar este programa. Y la única. Y tú eres pionera de este tema de los espectáculos. Entonces, quiero que me cuentes cómo inicia todo esto, Patti, por favor. Cuando llego a Televisión Azteca hace 30 años, lo primero que se nos ocurrió fue hacer un programa con las características de noticiero, que se llamaba El Medio del Espectáculo. Ahí empecé a formar un equipo muy profesional. Entre ellas estaba la señora Illari González, que hoy es la productora del programa, junto con Rosario Murrieta. Y de pronto, en Azteca, aparece una muy amiga de Pedro Sola. Carmen Armendariz, su amiga Carmen Armendariz. Entonces, Carmen Armendariz un día me invita a desayunar y me dice, ¿por qué no hacemos un programa con las características de Ventaneando? Le digo, oye, me parece muy bien. No había presupuesto, no había cómo echar a andar ningún programa, porque todo el mundo le huía a las cámaras de Televisión Azteca. El caso es que Jaime Camil en ese momento estaba haciendo un programa que se llamaba ¿Qué Nochecita? ¿Qué Nochecita? Le pedí que me prestara la escenografía para que subieran los conductores. Yo iba como productora, nada más. ¿Y a enseñarnos? ¿El papá o hijo? No, el hijo. Hijo, hijo, hijo. Era un jovencito. Y entonces, pues planeamos el programa. Yo invité a Marta Figueroa, Carmen trajo a Pedro Sola, a otro más, ¿no? No, tú me invitaste a Juan José Origel. Sí, tú te invitaste a Juan José Origel y él trajo a un novio muy guapo que afortunadamente era muy tonto. Ay, sí. No, pues es que es la verdad. Pero sí es cierto. Pero sí es cierto. Entonces era Pedro, Juanjo, el novio y Marta Figueroa. Ok. Total, ya habíamos hecho un libreto y ya todo. Empezamos a grabar y yo decía, ¿pero qué pas, guatos? Pues es que no éramos conductores. Pues ya sé, pero eran muy tontos, Pedro. Pues Pedrito, tú estudiaste economía, pues qué ibas a saber del medio. Pues yo que ibas a ver, entonces. Pero sabes que. Pocos somos los que llegamos a la primera. Perdóname, pero tú llevabas una trayectoria teatral de año. Ay, yo quiero saber cuándo llegas tú. Levanté al gordo de la sala y tú te me vas. Órale, vámonos. Vámonos. El caso es que cuando yo veo, se los dije, ¿saben qué? Me voy a sentar con ustedes y les voy a decir cuál es la dinámica y cómo lo debemos de hacer. Total, se hizo. Ok. Mal, pero se hizo. No, perdón. El zapato, el zapato, un chocolate, un chocolate, un chocolate, un chocolate. No, aquí lo voy a tener, ya verás. Ya verás. Pruébalos. Ya verás. No, que pruébalos y ya sabrás, ¿no? A ver cómo nos ponemos. Cállate. El asunto es que entrego yo el piloto y de pronto... El piloto es un programa, o sea, la primera vez que yo digo, aquí está el capitán, no. Oye, con avión y todo. El avión. El avión nos dedicó, pero no. El asunto, ese programa lo entrego, se lo lleva Ricardo Salinas, porque éramos cinco los que trabajamos ahí. Y entonces regresamos de vacaciones en enero y me dice, oye, me encanta, el 20 de enero estrenas, pero quiero que tú estés dentro del programa como conductora. Ok. Y arrancamos así. Claro, con una corta. Déjame que te cuente, el 22 de diciembre hicimos el piloto. 23 de diciembre. 22 de diciembre. Casi Navidad. 22, casi Navidad. Nos fuimos de vacaciones. Además, tú imagínate, después de conocer a Pati en la televisión por años. Y hablaba de usted. De repente llegas y ves a la señora Chapoy. Yo veo cuando llega la gente y no la conoce, se queda helado. O sea, así me quedé yo. Claro que puse cara como que, hola señora, ¿cómo está? Y yo durante un año no le pude hablar a Pati de tú, más que en el programa. Es que acostumbrado a tratar con Lupita, la secretaria y todo allá. Lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a hablarle de usted y a una persona como Pati, que era una institución ya de la tele, le hablaba de usted y me decía, Pati, háblame de tú. En el programa sí podía, pero un año tardé en poderle hablar de tú. Eso pasó. Regresamos de vacaciones y el 8 de enero me habla Carmela Armendariz y me dice, vamos a hacer el programa y quieren que tú estés en él. Tú no estabas, ni te duermas, porque tú estabas bailando encuerado en un teatro. ¿Cómo que encuerado? Y entonces, el 21. Estaba en radio. Estaba en radio. Primero con origel, pero no me pagó. Y luego con Kipi Casano. Ahorita cuéntanos, espera. Y entonces me dijo Carmela, tienes que venir a Televisión Azteca para sacarte unas fotos. Entonces ya fui, con un saco quedaba moare, camisa quedaba moare, corbata quedaba moare. ¿Muare que es cuando? Casi así. Sí, cuando. Pero, el caso es que ya fui a las fotos y de repente, pues ya. ¿Te quedaste? Sí, pues vamos a empezar y que un ensayo y que tal, pero así. Y luego hicimos la presentación con Pati al frente en un lugar de la colonia Juárez, en un barrio. Que se cayó en el 85. No, eso ya había pasado. Y entonces fue cuando empezamos. El patio. Pero te voy a contar una cosa. Y eso lo platiqué hoy. Bueno, el 22 de enero del 96 empezamos con el programa. Que eso fue un lunes. El domingo, que era el día de mi cumpleaños, que era el día 28, unos amigos me invitaron a comer a un bufete en un restaurante. Trata de desentrar hacia dónde vas. No, espérate. Pero fíjate lo que es la televisión. Estaba yo sirviéndome en el bufete y unas señoras de enfrente. Teníamos cinco programas de media hora al aire en Canal 7, que era un canal como perdido. 10 de la noche. 10 de la noche. Que no estaba tan famoso. No. Y aparte, la televisión hasta que acababa de entrar. O sea, había un mucho mitote. Y unas señoras que estaban enfrente sirviéndose en el bufete, una le dijo a la otra, mira, ese señor sale en la televisión. O sea, y ahí te das cuenta. ¿Y qué sentiste tú? Una vergüenza horrible. Pero porque fue en un baño público. No, no, no. En la República de El Salvador. Fue en un restaurante. Y ahí fue donde me di cuenta. La dimensión. Y dije, Dios santo. ¿Y ahora? En la que me metí. En la que me metí. Agárrate confesado, Dios mío. No, y entonces ya hacíamos el programa. Aparte era muy chistoso porque lo grabábamos a las 8 de la mañana. Llegábamos a las 7 al programa. Figúrate. Nos maquillaban, pues sí. Qué temprano. Pero salía a las 10 de la noche. Pero lo hacíamos, haz de cuenta, que estábamos a las 10 de la noche. Y luego pasaba una cosa muy divertida. Juan José era como manager de las relaciones públicas de un restaurante ahí por Insurgentes. Que no iba nadie. Entonces, no. Nada más nosotros. Nada más nosotros. Ustedes las han publicado. Y de repente decía, Patti, cuando terminara el programa, a las 8 y media de la mañana, decía, bueno, pues vámonos a cenar. Y decía el nombre del restaurante. La gente iba corriendo porque creía que nos iba a encontrar. No cenaban ahí. No, pues nosotros. Algunas veces sí. Yo ya estaba acostado. ¿Qué tanto impacto tenía, Patti? Lo que, bueno, sigue teniendo las cosas que dicen. Bueno, y Dani, bueno, ¿cómo entras tú, Pedrito? Me encanta la historia. Ese es para mí. No, porque la cuenta mal. A ver. No, no, Patti, no, no. Que Patti cuente esa exacta decisión. No, que empiece, que empiece. Yo te lo puedo. Yo era primero. No, espérate. No, no, no. Yo nomás piensa lo que vas a decir. Porque yo te mando por discriminación. Kipi Casado me invita a un programa en donde Daniel estaba ahí. Era de hora y media. Rapidito. Dos tipas de cuidado y uno más se llamaba el programa. El programa era un nembutal, excepto Daniel, que era el único que le daba chispa al programa. La chispa, como siempre. Cuando salió del programa, me dijo, de usted. Fíjate, me hablaba de usted, este pelafustán. Oírate, dirito. Pero ¿qué tal? En cuanto me metió mano, ya le dije, Pedro. Pedro. Y entonces me dice, oiga, Pedro, fíjese que me gustaría conocer a la señora Chapoy. Le dije, súbete al coche y ahorita nos vamos a hacer. Fíjate. Y le empezó a dar vueltas como Uber. ¿Para cobrarme más? No, nada, no llegaba, no llegaba. No, pero espérate. Llegamos a la oficina. Acabamos en Canal 11. Y Pati, Pati no había llegado. Pero el Politécnico me llegó. Espérate, déjame contar. Pati no había llegado. Y entonces fui y le dije, Pati, fíjate que ahí, la tarjeta de presentación es que es sobrino de Angélica María. Le dije, ahí está un sobrino de Angélica María y quiere hablar contigo. Y Pati, amabilísimo. Cinco minutos. Dos minutos y ya, Pedro. Cinco minutos y ya. Porque aquí no sé qué. Porque un día no llegó, este día no llegó de muy bueno. Hay que tener cuidado cuando esos días. Ahí eres de armazomar, Pati. Bueno, ahorita nos va a contar. Pero la primer llamada que yo recibí para recomendarme a Daniel fue la señora Angélica Ortiz. La mamá de Angélica María, mi tía abuela. La mamá de Angélica María, sí. Exacto. Que Dios la tenga, bueno. ¿Y por qué? Para abajo, para arriba. Así era de maldada la niña. Es que bajó a visitar a la mamá de Pedrito, ya ves que. Ay, qué malo, güey. Allá anda doña Eva. Allá anda andándose. Pero ¿sabes cómo llegó? Dígate. No, a ver, cuéntate, Pati. Haz de cuenta que no se bañó en días. No, no bañar, perdóname. El baño siempre. No. Aunque esté con jabón roma. No. Pero sí. Cozote. Cozote. No. Unos pants que yo creo que no los había lavado ni planchado. Él. Se está colando de otras personas. Traía pedrito largo. Sí, sí. El veloz hasta acá. Chanclas de pata de gallo. Bueno. Así llegó. Ni a Crocs llegaste, cuñado. No, no. Acuérdate que somos de cuapa, cuñada. No podemos estar tampoco presumiendo los lujos, ¿por qué? No había, no había. Yo dije, me voy tranquilo, ya se agarro el trabajo, ya luego hasta el taxi me voy. Me pimpeo. ¿Sabes que mi primer autógrafo lo di en un pecero? Ah, sí. Y eso fue ahí saliendo el Tacubaya. No me dejaba mentir. Tacubaya. Tacubaya Cuemanco. Me encanta eso. Y a la altura del Olinjo Lissli, que me acercó una y me dijo, usted sale en la tele, ¿verdad? Sí. No es para acá que está allá. Pero yo no estoy en el baño público, le dije. O sea que en el pecero sí se lo doy. Y ahí le diamos. Antes era autógrafo, no había nada de eso. Así era de firmita. Ya le firmé con todo, con una big muy bonita que traía ella y todo. Y se le dio su primer autógrafo en el pecero. En el pecero. Fíjate. Para que vean. No, pero ese chamba de pata de gallo y esas humillaciones que me hace la señora Chapoy, pero sí. No, pero entonces le dieron chamba en un programa que Mónica Garza producía, que se llamaba Caiga Quien Caiga. Ahí es donde empezó. Es que me dijo la señora Chapoy en los dos minutos que me dijo, estás muy chico para ventaneras, porque hay que decirlo que el joven más joven de todos. Sí. De todos, porque ahora tenías 22 años. Sí, eres el más juvenil. Digo, ahorita. ¿A ti? Ya no. Ya no. Ya no, pero. ¿Cómo? Ya me alcanzó. ¿Sigo siendo? Sí. ¿Veme? No, de ellos tres sí, de ustedes tres sí. ¿Y de las otras también? De las quienes, pero está aquí en Linet y está. Yo sé que no te vas a acordar, pero yo te las repito. Ahí te vas. Sí, lo siento. La Choco viene de pronto. Sí, de pronto. Exacto. La Choco sí es más chica. Pero mira, estaba Marta Figueroa. ¿A de las de ahorita? ¿Te tocó mayor que yo? ¿A de ese tiempo sí? Aurora Valle. ¿Sigue siendo mayor? Es más joven, sí. Mónica Garza. Mónica Garza. Ultra archi recontra mayor que tú. Sí, todas. Todos podrían ser mi mamá. Todos, sí, de todos. Mónica Garza me llevaba de niño al Parque de los Venados a que me aventara yo en la resbaladilla. Fíjate. Esa era Atala. Y Ingrid Corenabra. Era Atala. ¿Atala también es más grande que tú? Claro. Sí, también. Si se fue por eso porque le conseguí en la casa del actor le conseguí una plaza. Una vacante. Agarramos vacante. Ahora que se fue Mati Huitrón. Ahí va mi ata. Bueno, a ver, retomemos, Pati. En el programa yo sé que batallas mucho porque ya se pierde el hilo, ¿verdad? De pronto ya es muy complicado estarlos como caldando a todos. Lo que tengo que hacer es centrarlos porque de repente estamos hablando de alguien en específico y Pedro empieza con sus historias de hace 15 años. Entonces dice ya o Daniel empieza con sus chistes padrísimos. Y el tiempo cuesta mucho, ¿no? Claro. Y ahora que nada más tenemos 15 minutos de programa y puros anuncios, pues no podemos decir nada. Pero yo creo que esa es una gran fórmula que han tenido durante tantos años. Ahí me dice que es una gran fortuna. Yo dije que hay. Bueno, sí, es una gran fortuna. Bueno, sí. Es una fortuna que estén, o sea, todos los elementos y todas las piezas que están, Pati, que has tú formado. Porque supongo que tú también, o sea, además de que encabezas esto, también eres parte de la gente que va, que llega y que se va del programa. O sea, porque ha habido varios cambios. Digo, bueno, Dani, tú sigues, Pedrito también. Bueno, Pedrito, ¿tú te fuiste en algún momento o no? Porque me fui a hacer Azteca América. Te fuiste en algún momento. No me veían en México, pero estaba ya haciendo el programa para los Estados Unidos. Eso le decían. No, se prendía la cámara por allá. No, en una ocasión hicimos tres versiones. México, Estados Unidos y Monterrey. Y Monterrey. Ok. Y bueno, la ventaja de un programa como Ventaneando es que lo puedes hacer de media hora o de dos horas. Tú sabes perfectamente la cantidad de información que hay en el mundo del espectáculo. Y es difícil porque ustedes estaban, creo que lo máximo que ha durado el programa son dos horas, ¿puede ser? Sí. No, cuando hemos hecho especiales son cinco o seis horas. Cinco o seis horas. Pero de lunes a viernes, digamos, el máximo que ha tenido son dos horas. Dos horas y media. Dos horas y media. Dos horas y media. Yo creo que hay mucho. Sí. Y hay muchísima información que contar. Bueno, nosotros empezamos con cinco horas en YouTube. Pero bueno, ya después ya no redujo. Sí. Cinco horas. Sí, porque aquí en YouTube, pues uno puede hablar y hablar y hablar y no hay como tiempo ni límite. Oiga, bueno, a ver, hablando de todo este tema del periodismo, tantos años que tienen en este medio, o sea, quiero que me cuente cada uno, desde su punto de vista, qué ha sido lo más difícil de llevar este periodismo tan grande, tan importante, con tanta polémica también, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, de llevar las exclusivas, las primeras notas, ¿cómo ha evolucionado y cómo lo han sentido o lo han vibrado cada uno personalmente? No como... Fíjate, sí. Se está moviendo esto, creo que hay un fantasma aquí. No hay espíritu ni nada acá, ¿no? Me hubiera traído el vestido de la güera Limantur y me trepo. Fíjate que lo más difícil es lidiar con el humor que pretenden manejar estas generaciones del día de hoy, en donde todo les ofende, todo les hace sentir mal, todo les agrede, todo creen que es personal. Cuando la vida es mucho más sencilla, la comedia es mucho más sencilla y este país, si algo lo ha salvado de la desgracia, ha sido el sentido del humor. Lo más difícil de repente es tratar de lidiar con lo que la gente quiere, porque además todo el mundo maneja una doble moral, porque ponen en Twitter, qué mal que hablen de no sé qué, y en su casa, no me vengan, no me vengan con eso, porque ya todo el mundo es todo por encimita, toda sensibilidad, cuando hay que reírnos de nosotros mismos primeramente y después del mundo, porque de aquí nadie va a salir vivo. Eso siempre lo he escuchado de ti, Dani, que uno hay que reírse de uno mismo, y sobre todo tú que haces también comedia, que estás en el Tenorio Cómico, ahora estás en el Teatro, y que justamente en el Tenorio se utilizan términos de risa, de relajo, que últimamente ha cambiado, porque yo soy fiel seguidora del Tenorio, me encantaba ir en aquel tiempo que estaba haciendo mi cuñado, y vamos, todos los fines de semana estábamos yendo ahí al Tenorio, pero ¿tienes algún tema ahorita? O sea, ahorita con el guión han tenido que modificar cosas, también les ha perjudicado un poco. Al que no le guste el humor, y hoy lo decía alguien a quien han de repente vapuleado, como es Platanito, que nosotros vamos a hacer el humor que nos gusta, el que sabemos hacer y el que el público le gusta. La gente tiene la opción y el derecho a no ir, o a no verte, pero también hay mucha gente que quiere reírse, que quiere divertirse y no tomarse la vida tan en serio como se la pretenden tomar muchos, en donde todo te insulta y todo te ofende y vives para sufrir. Eso no es posible y no podemos seguirlo soportando, pero bueno, allá usted. Pero tú sigues con tu bandera de decir las cosas tal cual te gustan. Tal cual, exactamente. Como es tu, es que también ahorita quiero comentar una cosa, porque así como ven a Daniel en el programa, es, o sea, tiene parte de este picor que lo caracteriza, pero detrás de una cámara de verdad es un ser súper bondadoso, súper familiar, entrega todo, da todo por su familia, y a mí que me tocó ser su cuñada, tú viste enormes detalles conmigo, Dani, que nunca se me van a olvidar. Nunca se me van a olvidar. Entonces, creo que a veces estereotipamos a la gente cuando la vemos en una pantalla. Se van con la finta, no entiendes que esto es un show. Y se van por ahí, ¿verdad? Está muy cañón, pero bueno, pues nada más quería como que contarles este pedacito. Perdita, ¿sabes cómo te queremos? Lo sabes. No sabes cuándo. Pati, ahora... Hasta nos fuimos de viaje varias veces. Sí, ahorita vamos a contar esa parte. A ver, Pati, ¿cómo ha sido para ti este tema de estar en el medio? ¿Cómo ha cambiado desde que empezaste, desde hace 30 años, ahora la parte digital? O sea, ¿ha sido complicado? No, el mundo del espectáculo es el mismo, exactamente el mismo. Lo que cambia es la percepción de la gente. Sin embargo, yo te puedo decir que el... No, no, no puedo decir que es la mayor dificultad con la que me topo, pero sí es algo, es una tarea permanente que es lidiar, sobre todo, con los humores de todos estos. Y me refiero de todos los conductores. También de los de atrás. Por supuesto, pero es diferente, Daniel, porque los que estamos frente a una cámara tenemos de pronto un problema muy serio que se llama la egomanía. Y tenemos que dejar a un lado eso para realmente ponernos a chambear. Claro. Entonces, de pronto... Velos, velos, velos. Y tratar con tantos, porque sí. Sí, sí, es claro. ¿Quién va a decir? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a dar la nota? Claro, claro. Nunca ha habido discusión por eso, porque tenemos unos ojos que dirigen la orquesta de manera inmediata. Nosotros, que sabemos lo que es estar 25 años sentados más con la señora Chapoy que con nuestras propias familias, sabemos que una volteada de ojos puede decir, cállate, pendejo, o una cosa así, con el puro pestañeo. ¡Cállate! Con el puro pestañeo. Claro, pero está cayendo la comunicación ya con la... ¿Qué es lo más padre de Ventaneando? Que yo puedo decir las peores barbaridades... Y me las achacan a mí. O a Daniel. O a Daniel. Realmente a mí. Pero sí. Así con esa cara. Solo hubo una que no te salvaste, Perito, pero fue tu propia circunstancia y consecuencia. Sí. La única que no te salvaste. Ya ni vamos a hablar de ese tema, pero bueno. Ah, sí. Pero a alguien más, todos les echan la culpa a todos. Esa, me impresiona porque esa gloriosa... Gloriosa. Error. Yo te puedo repetir esa anécdota, que es la de la mayonesa, porque todo el mundo hasta le da miedo. Pero... No nos da miedo. Fue gloriosa. Gloriosa. Es una de las mejores cosas que he vivido. Díganle nomás. ¿Sabes por qué? Porque lo ensayamos. Y mira, te voy a... Varias veces. Brevemente se los voy a recordar. ¿Te lo traías apuntador? No. No, tenía un prompter. Solo prompter. Sí, era en vivo. Pero deja tú. O sea, la botarga dice Hellman's. La botarga del tamaño de Daniel. Y está bailándote en la jeta. O sea, con voltear tantito, ¿te acuerdas cuál es? Tantito sentido como... Se ensayó la botarga sin su tapa, o sea, con la cabeza. Que sí le dijimos, no, sí te la vas a tener que poner. ¿No? Pero bueno. Estábamos ensayando y todo, y la botarga bailó. Y todo. Y Pedrito perfectamente. Hellman, ya sabes. ¿No? Vamos, en vivo. No se me va a olvidar porque salió ya la botarga con su tapa, ni pedo, ¿no? Su mamá que lo quería ver, pues no se enteró que era el hijo. Y la señora Chapoy estaba parada junto a mí. Cuando Pedrito empieza a hacer su mención. La dinámica. Y se le comentó en algún momento. Te lo vayas a decir, hermano. No, 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 no. ¿Cómo que no? No, eso no me lo comentó. Sí, señor. No, eso ya lo inventaste. Sí, señor, no, porque en la plática sí se... A mí me dijo el productor, en el momento en que no sé qué, no sé cuánto, agarras el tenedor, picas un pedazo de pechuga, lo mojas en mayonesa y te lo echas a la boca. Mmm, mayonesa. Entonces, en el momento... ¿Tú la pechuga, la de can? Estaba yo leyendo, y de repente se llaman lapsus lingües que ocurren en tu cerebro. No, son cunilingües. Y ocurren por el... No, esos van a ser los tuyos. Porque ya ves todas las cosas que te han pasado. Y entonces, de repente, en el momento que hice así, ha sido la peor vergüenza que pasó en mi vida. Pero tú no sabes cómo me redituó. Me volví más famoso que nadie. Pero 30 años después, ¿ya para qué? Pero estos peores errores se convierten en tus mejores... Pues sí. En señalas. Aciertos, claro. Pero aquí la cuestión es que... Pedrito sabiendo el comentario y dice entonces... McCormick, se hizo el silencio absoluto. La botarga, si ustedes la ven, deja de bailar. Dijo, estas son mamás. Dijo la botarga. Me tapan la jeta y dicen otra mayonesa. ¿No? Y la señora Chapoy, que estaba a mi lado, nomás dijo... No se puede ser tan... Dijo así. Y yo... Pati, sí, eso lo serías, Pati. Sí, claro. No, muy pocas. O sea, pero no al aire. Ya dije que sí. No, no, me lo dijo en corto. En corto. Me dijo, no se puede. Y yo, ni cómo decir, no, pues no se puede. A ver, no. Apoyaste. Y dicen, vamos a un corto y regresamos. Todavía dije al aire, no sé si con Pedrito. Sí, Pedrito, pero regresamos. No sé si... Ay, Pedrito, te amo. Es que Pedrito es lo máximo. Eso me pasó. Pero eso te ayudó muchísimo, ¿cierto? Claro, porque todo esto queda grabado. Empieza en las redes. Cuando empiezan las redes y empieza el internet y demás, entonces todo esto empieza a replicarse. Empezó a crecer y a crecer. Como el día que me di el centón, como el día que me comí la mosca. Todo eso es tipo de cosas. ¿Dónde te dice el centón? ¿A poco tienen imágenes de eso? Claro. Es que dice Pati, este es el ejercicio. Es el ejercicio del pato. Hay que buscar las imágenes. No te vayas a caer. No, no, no. Entonces hay que hacer así y agarrarse de aquí. Acuérdate de tu osteoporosis. Ah, caminar así como de papadito. Con el pato. Entonces, claro, yo con la edad que tengo, pues no pude hacerlo bien. Entonces yo traté de agarrarme de la silla para levantarme, pero la silla pesaba 50 gramos. Entonces, claro, le empujé. Y la rompiste. No, me fui de nalgas y con los pies se me fueron para atrás. Y pero eso quedó grabado. Ya aprovechamos para cambiar el pañal de una vez. Ya que está ahí. No, pero no sabes cómo se cayó. Eso es muy bueno porque un día se cayó en el aeropuerto público, querido. Iba saliendo por su maleta. Veníamos llegando en la terminal 2. Ya ves que entras cuando los aviones te dejan por allá. Entras por acá y de repente veo en la banda que ya va mi maleta. Entonces, claro, iba yo corriendo, pero con el 17. Porque había un equipo de muchachitos. Ahí por ahí y entonces corrió por su maleta. Y se trajo la maleta. Y se trajo a uno de los. No, no, no. Me caía antes de llegar. Se fue. Se fue la maleta. Pero se quedó, se quedó como cucarachas arriba sin poderse voltear. Ay, no. Pero un buen tiempo y la gente lo veía. Y nadie me ayudó. Nadie te ayudó. Ay, Pedito, ¿por qué la gente es tan cruel? Pues por cabrones. ¿Por qué no? Sí. También lo levantas y luego, ay, se murió uno, pues fue tu culpa. Ya ves como que atropellas a la gente luego. Ay, no. Pedito, pero eso te ha hecho más fuerte y también has tenido un meme. Bueno, te voy a contar una anécdota. Eres el rey de los memes también. Pues sí, porque una vez, por ejemplo, en el aeropuerto. Voy al aeropuerto en no sé qué ciudad y había unas bancas y ahí estaba la gente sentada viendo para acá. Y había una cosa con una mesita en donde había unas charolas donde pones el cinturón o no sé qué. Entonces, yo creo que el pantalón me quedaba grande. Me quito el cinturón y los pantalones me caen al tobillo en frente de la gente. Con todo y los huevos hasta mí. No, porque el escroto no me llega hasta allá. ¡Ay, ya! Está ladeado. Es como cuando te llega nomás así. Nunca son paralelos. No, depende. Y como yo tengo un hidrocele, entonces... Uno pesa más. Claro, el del hidrocele. Hay uno que pesa más, perdón, que es más grande. Eso sí, como las boobies también. Eso es ya fuera de roma. Pero a mí tú le pesas uno más grande. Con todo respeto, ¿verdad? ¿Y tú cómo sabes? ¿Cómo? ¿Porque tiene boobies? Pues porque yo tengo boobies. No, de los testículos. Pues porque tengo un marido. ¿Y lo ves? Ay, también lo he visto, Pedrito. Eso, pues, es mi marido. No estoy viviendo en pecado. Pero a Pedrito le pesa uno más. Entonces, cuando va a la tienda, acaba en la tintorería. Está enfrente. A puro peso. A puro peso. Ay, Daniel. Aprovecha para darse la ropa. Bueno, ya después de todo esto... Ya dejemos de hablar de huevos. Ya que está nomás. Bueno, pero a todo esto, sí ha cambiado, Pati, ya para cerrar con esto. O sea, sí ha cambiado el medio digital de lo que ustedes hacían cuando empezaban. Lo que sucede es que los medios digitales han exponenciado no nada más lo positivo, sino lo que puede ser negativo. Y cuando de pronto se hace un comentario, el que sea, llega a unas magnitudes que dices, no lo puedo creer. Sí, es mucho más amplio todo. Ahora te quiero decir, ustedes siempre tenían, o digo, siguen teniendo exclusivas, ¿no? O sea, como que hay en exclusiva, ventaneando, saca tal. Ahorita todo es tan rápido y ahorita ya sacas un celular, te graban y tal. ¿Cómo logran seguir manteniendo estas exclusivas cada lunes? Porque el fin de semana te pasan un chorro de cosas. Porque en primera tenemos un equipo profesional que se dedica a investigar, se dedica a entrevistar. Sin temor a equivocarme, somos el único programa de televisión, de crítica y del espectáculo que hace investigación. A partir de que Ventaneando saca una noticia, los demás lo replican. O sea, son muy flojos. Nadie se les ocurre investigar, nadie va a buscar hacer una entrevista. 24-7 están ahí. Están esperando sentados, prender la televisión a la una de la tarde para ver qué es lo que hace Ventaneando. Y entonces ya ahí copiar. ¡Claro! Eso es lo que hacen la mayoría. ¿Cuánta gente trabaja en Ventaneando, Pati? Pues ahorita, ¿qué seremos? O sea, ¿caven de camarógrafos? Como 45. Sin camarógrafos, 40. Con esa gente no hablamos. No, porque estamos en reflexión. Reporteros, editores. Tres reporteros, escritores, editores y todo. No hablamos, pero si les compramos. Mira, te llevan cacahuate japonés que te venden ahí. El carro. Los tacos de canasta. El mazapán. El taco de canasta. No, el taco. Allá te llevan las gorditas. Tenemos uno que la mamá hace gorditas. Sí. Y ahí, no, los lleva cada rato, fíjate. Oye, pero si es un gran equipo el que trabaja en Ventaneando. Sí, ¿cómo no? O sea, además de estas 45 personas, además está camarógrafos. Iluminadores, escenógrafos, etcétera, etcétera. Si cuentas todo, estás hablando de 80 personas. De las producciones más grandes que hay en Azteca, se puede decir. Fue la más grande, yo creo. Sí. Porque hubo una época en que en el área de espectáculos que Pati Chapo, Chapo ya era la directora, se hacían 14 programas. Sí. Los delfines de semana, el medio del espectáculo, el de nosotros. Historias engarzadas. Historias engarzadas. Historias engarzadas. El ojo del huracán. Todos los programas se iban haciendo. Historias detrás del mí también. Todas, todas esas. Oigan, un aplauso porque Pati Chapo hoy, de verdad. ¿Y de dónde te sale tanta creatividad o de dónde sacas tantas? Pues yo creo que por Terca y porque me gusta mi trabajo. Siempre estamos viendo la forma en que podemos hacer algo mejor de lo que hemos hecho. Y ahí es cuando nos sentamos tres, que somos Rosario, Yari y yo. Y empezamos a pelotear, a dar ideas, a ver, oye, ¿por qué no desarrollamos un programa de concurso? Y ahí invitamos a Daniel para que nos ayudara a concretar toda la idea. Y así han salido. Pedrito tuvo la de las novelas. ¿Cómo era? Ah, ese programa me encantaba. Atando cabos. Atando cabos. Pedro comentaba lo que había sucedido en la novela, las novelas del día anterior. Y, bueno, pues simplemente trabajando. Yari y Rosario, ¿cuánto llevan contigo? Todos los años. Todos los años, desde que iniciaron. Todos los años, sí. ¿Y tú decidiste que ellas te iban a acompañar en esta aventura? La primera fue Yari González, cuando llegué, te estoy hablando de hace 30 años. ¡Bravo, Yari! Mi Yari trabajaba con Chepina Peralta. Con Chepina Peralta. Son personas que ustedes no ven a cuadro, que de verdad están también trabajando con un esfuerzo enorme detrás de cámaras y que están siguiendo todas las notas y todo. Y de una u otra forma fueron llegando todos. Cuando se nos ocurre hacer el medio del espectáculo, teníamos que enviar a alguien a Estados Unidos para hacer una entrevista. Y yo me comuniqué con una prima mía y le dije, oye, ¿tu hijo Guillermo ya terminó la carrera? Y me dice, sí. Y le digo, ¿habla inglés? Me dice, perfecto. ¿Tiene pasaporte? Sí. Dile, por favor, que si puede viajar en dos días a Los Ángeles a hacer una entrevista con fulano de tal. Y así, a partir de que Guillermo Wilkins hizo una entrevista para el medio del espectáculo, le pedí que trajera con nosotros para contratar. Y fueron Esteban Macías, Toño Hervida, Atala Sarmiento, Chucho Cisneros, me falta. ¿Y Atalita ya era mayor? Castañeda llegó después. Primero estos cuatro trabajaron en conjunto con el medio del espectáculo. Después, un día platicando con Mónica Garza, que ya no quería trabajar con Epigmenio y Barral, le digo, pues vente a trabajar con nosotros. Y empiezas de conductora. Y empezó de conductora. Y un día le dije, oye, necesito gente. Y me dijo, ¿por qué no Mónica Castañeda, que la conocí, estaba en el Politécnico, y Rosane Murrieta, que estaba trabajando en el Novedades. Y entonces, así empezamos a formar todo un equipo de personas para trabajar. Y hubo un momento en que estábamos produciendo al día, un promedio de tres horas, el medio del espectáculo ventaneando y caiga quien caiga. Y los fines de semana, todos los unitarios. Sí, los especiales, todo, todo. Pues una chamba enorme. Sí. Que la gente además no ve y de verdad, qué orgullo y qué aplauso. O sea, por eso son 30 años. Y siguen manteniendose, o sea, no han parado, nunca frenó ventaneando, nunca hubo nada. No, hubo intentos. Este no es Madre. Hubo intentos de... Es melamina de Ponderosa, pero tú pégale. Yo le pego. Hubo intentos. Ay, no la venta. No, no, para nada. Le dije, qué limpia es mi cuñada. No me acordaba que fuera tan excesiva con la limpieza. Oye, no, y tan suavisita que tiene la piel, ¿no? Sí, mira. Súper suave. Sí, guau. Porque no me has tocado, cuñado, la cara. No, se te ve, cuñadita, muy interesa. Ahí está el marido. No han pasado los años en mí. No. Te ves chiquitita, en serio. Es una nena. Oye, bueno, a ver, Pati, no te interrumpo. Llevan sin interrumpidos, perdóname, ventaneando. ¿Alguna vez los quisieron tirar? Básicamente a cierto personaje que tú conoces, cada que llegaba un director nuevo, lo primero que me decía, corre a Daniel Bisoño. Recientemente, los últimos. De los últimos. Dani, cuando estábamos luego comiendo así de cuando estábamos de cuñados, que me decías, no, es que, Pati, yo sé que me odia, pero soy un mal necesario en el programa. Por eso siempre me tiene ahí. No, Pati es mi segunda madre, fíjate. Las dos. Así es. La verdad, nos hemos... Arita y tu mamá. Sí, está bueno el té, fíjate. Está bueno, ¿verdad? El té de limón. ¿De qué? Deténme aquí. Deténme aquí. No, pero la verdad es que ha sido un equipo que se ha logrado... Muy sólido. Muy sólido. Y somos, ¿sabes qué? Gente agradecida, que es lo más importante, y leales que son. Absolutamente, con la empresa, bueno, con Pati primero. Primero. Y con la empresa. Afortunadamente, todo lo que hemos solicitado a lo largo de todos estos años por parte de Televisión Azteca nos los ha dado. Siempre han estado muy comprometidos con el tipo de periodismo que nosotros realizamos. En lo personal, me han defendido de todo. Cuando algunas personas quisieron, literalmente... Bueno, no quisieron, lo hicieron. Lo hicieron, sí. Nos demandaron, nos denunciaron, fuimos varias veces al juzgado, y siempre hemos tenido el apoyo, y eso siempre se agradece, Carlita, porque lo más importante en una relación es cuando sientes la confianza de poder hacer realmente lo que tú quieres hacer, porque es lo que sabemos hacer. No es que a mí me interese tal o cual cosa. Sé perfectamente lo que necesita un programa de televisión como Ventaneando. Tengo una cualidad, entre muchas otras, de saber qué es lo que le gusta a la gente, y lo aplicamos. Y que una empresa del tamaño de Televisión Azteca te tenga la confianza, pues, ¿cómo respondemos? Con todo el profesionalismo de todos los que estamos aquí. Claro, el agradecimiento, como decís. Sí, básico. Así es. Oigan, y ya para irnos a los Pinky Shots, a mí me gustaría que me contestaran. Los Pinky Shots son las de las preguntas de los Pinky Lovers, Pati. Ah, ok. Para que no te asustes tanto. Pero pues tú sí, tú contestas, no tienes que tomar nada, así que no te preocupes. Pero mi pregunta sería, ¿cuál ha sido el precio más alto que han tenido que pagar por estar en un programa que a pesar de que es espectáculos de entretenimiento y que de pronto pueden salir como notas incómodas para seres amigos, a otros no tan amigos, pero ¿cuál ha sido el precio más alto que ha pagado cada uno por eso? Las demandas. Y tener que ir a los juzgados entre abogados y rejase y de todo para ir a declarar. No, no. Para mí eso ha sido lo peor. A mí no. A mí fíjate que esto me gusta. Personal, Dani, tú como tu familia, algo que realmente te haya pesado mucho. El sacrificar de repente, como nos pasa a todos los que hacemos esto, que trabajamos cuando los demás se divierten, pues perderte a veces cumpleaños de tu hija, navidades, no estar con tu familia en momentos en que quisieras estar, pero el trabajo, pues, entonces yo, entre haciendo televisión y haciendo teatro, pues me he perdido puntos y momentos importantes en mi vida, pero no me arrepiento de nada. O sea, soy feliz con lo que hago y lo disfruto plenamente. Nada que haya dicho, híjole, esta sí me costó carísima. Yo creo que a final de cuentas el talento se impone, Daniel, y una personalidad como tú no es sencillo de encontrar en la calle para ponerlo de pronto en un programa de televisión. Claro, o sea, eso está claro, ¿no? En mi caso, lo más lamentable que viví fue lo que comentó Daniel. De pronto estamos transmitiendo el programa en paz, tranquilos, y recibo una llamada de la presidencia de Azteca, donde me dicen que necesitan hablar conmigo porque hay una demanda muy fuerte de parte de Televisa en contra mía y, por lo tanto, me tienen que esconder. Entonces, yo no sabía de qué se trataba, qué era lo que estaba pasando, ni por qué estaba sucediendo eso. Era tal la rabia de Televisa de que en ese momento Televisión Azteca estaba prendiendo un foco importantísimo a través, no nada más de mi programa, sino de toda la programación. Pero sobre todo ventaneando. Sí, pero ventaneando queda el programa más fuerte, ¿no? Ventaneando, destanteó totalmente a Televisa, los agarraron en un momento en que no se esperaron que iba a haber un éxito de ese tamaño. Sí. Abusando, no sé si abusando, pero tomando en cuenta sus propias imágenes, su propio trabajo. El reírse y criticar su propio trabajo, jamás esperaron que les fuera a pasar. Ok. Porque allá era la sociedad de los elogios mortos. Ok. Utilizando, obviamente, parte de la ley que se llama Crestomatía, que te permite utilizar hasta un minuto de la imagen de cualquier televisora o de cualquier empresa para hacer una crítica. Que eso lo creaste tú. Exacto. Esa ya existía. Ya existía, pero tú lo empezaste a utilizar en tu programa. Y yo usé, cuidándonos de que no fuera un minuto, sino 45 segundos. El asunto fue que esa noche a mí me llevan escondida literalmente en otro coche para que no supieran que había salido de la televisora. Y me llevan a mi casa. Y estando en mi casa al día siguiente. Encajuelada, fíjate. Encajuelada. Encajuelada. Hazme el favor. La señora ya fue encajuelada. Con una cobija. Sí, hasta dijo, bueno, almárrenme para sentirme en... Sí, claro. Bien corrijada. Ay, no, qué fuerte. El asunto es que llego a la casa y al día siguiente empiezo a escuchar... Sirenas, sí. Sirenas, helicópteros. Helicópteros, sí. El asunto es que recibo la primera llamada telefónica de Ricardo Salinas hacia las nueve de la mañana. Y me dice, no salgas de tu casa hasta que esté un amparo. Porque está rodeado. Porque está pasando esto. Y a la hora de que me dice, prende la tele para que vea lo que está pasando. Vivo en un fraccionamiento cerrado y afuera de la puerta principal... Pues ya sabes. Unidad habitacional. Todo es... Unidad habitacional. Tienes razón. Estaba totalmente lleno de policías, ¿no? Entonces, imagínate nada más... Qué fuerte, ¿no? Y en la casa, de pronto yo volteo y estoy con Pablo, mi hijo, que en ese tiempo tendría, pues no sé, once añitos, doce añitos. Y me dijo, ¿qué está pasando? Le dije, pues salgo. Vamos a ver una película mejor. Y yo cambié. Me puse a ver una película de Gandhi. Pasé el día en paz en mi casa hasta que recibo la llamada y me dice, Ricardo, ya está el amparo, van los abogados por ti, porque tienes que decir hoy en el programa que teníamos Ventaneando Millonario. Lo hacíamos a las nueve de la noche. En vivo. Sí, sí, sí. Y entonces, cerca de la casa, bajo un helicóptero. Eso es buenísimo. Eso es majestuoso. Déjame contarles la historia, esa parte porque es gloriosa. Lleno de patrullas judiciales, gente armada afuera de la unidad habitacional. Todo walkie-talkies y tal. Y de repente, en el helicóptero sale la señora Chapoy por encima de todos. Todavía les hizo. Así, tú, tú, tú. Sí, sí, miren. Hasta Azteca. Hasta Azteca. Y ahí en Azteca bajó y entró al aire. Vámonos. Acabo de venir de mi casa. Le metieron a los de seguridad de Azteca y entró ahí, órale. Y cinco, cuatro, tres, llora. Vámonos. No, es que está cañón. Y así. O sea, qué fortaleza también, Pati. Por un lado. Y por otro lado, ahí empezó una situación muy compleja porque de pronto no debes. Me pidieron que no hablara absolutamente nada con nadie, a excepción, obviamente, de mi marido. Pero yo no podía explicarle a mis hermanos y a la gente cercana, a Rodrigo, mi hijo, que en ese momento estudiaba en Estados Unidos, se enteró por los cocineros de la escuela donde él estudiaba. Los únicos hablaban español. Ay, Dios mío. Y, obviamente, con Pablo, ¿cómo le decía? Híjole, es que a lo mejor me meten al bote. Sí, no, qué fuerte. Inmediatamente le pedí a mi hermana que viniera por Pablo y que se quedara con ella en su casa. En fin. Pero a partir de ahí, cada que se iba a vencer el amparo, yo me tenía que esconder. Entonces, le pedía a una amiga que tenía una casa en la playa, en algún lugar de la república. Seguro. Y nos íbamos tranquilamente, mi marido y yo en el coche. Llegábamos. En una ocasión tuve que salir del país. Al regreso me tenían que esperar los abogados y gente de seguridad en el aeropuerto por cualquier cosa. Hasta que, finalmente, pues, obviamente, ganamos. Gracias a la pericia de un grupo de abogados de Televisión Azteca. Ok. Y, obviamente, del respaldo que hasta el día de hoy tenemos todos como equipo de Televisión Azteca. Se modificó la ley. Gracias a Patti Chapoy se modificó la ley. Ok. Bueno, pues, gracias a eso. Pero qué fuerte. También Daniel está inventaneando y te voy a decir. Nos fuimos, Patti, Marta y yo, al juzgado a una diligencia. Y no íbamos a alcanzar a llegar, porque además eran lejísimos, al programa. Entonces, le habló al productor y le dijo que venga a Tala, Esteban Macías. Estaba Alvarito Cueva, que era nuestro compañero. Y llamen a Daniel Bisoño. Llamen a Daniel Bisoño. Entonces, ellos cuatro hicieron el programa. Por primera vez, imagínate. Por primera vez. Me avisaron así. Debe. Órale, siéntate. Ahí vas. Siéntate y voy. Te pusieron la ropa de garralda. Un saquito de garralda y uno de Omar Fierro para lo que se ofreciera. Más o menos. Y vámonos. Y ahí estaba Talita, estaba Esteban Macías, Alvarito Cueva. Y yo ya a partir de ahí me quedé. Pero en esa época, Patti, tenía un silloncito así amarillo, que tenía unos bracitos. Imagínate, era Alvarito cuando era obeso. Cuando se paró, se llevó el sillón. Entonces, se sentó y Daniel le dijo, no te vayas a llevar el sillón porque la señora se va a molestar. ¡Ay, Daniel! ¡Ay, Daniel! Llegó y ya lo expulsó en su casa, fíjate. Seguro ya. ¡Ay, Daniel! Como supositorio. ¡Ay, Daniel! ¡Ay, no, Dani! ¡Qué fuerte la historia! Pero, Patti, saliste bien librada. Y yo creo, y sí quiero decir que cuando las cosas se hacen bien, cuando tú tienes la certeza de que estás haciendo lo correcto, cuando tienes una empresa que te avala, que te protege porque estás haciendo tu trabajo y finalmente tú no estabas... Ahora sí que el que nada debe, nada teme. Así es. Exactamente. Entonces, por eso... Pero tú sabes que en este país todo puede suceder. Entiendo. Pero qué bueno, qué lástima y qué lamentable que tuviste que pasar por todo esto porque tener a gente afuera de tu casa debe ser terrible. Sí, sí. Pero bueno, un aplauso porque salió bien librado. ¡Bravo! Y que siga la vida. Y pues bueno, ahora sí, aquí vienen los Pinky Shots, que son preguntas del público. Pinky Shots ¡Bravo! No, nada más que estaba recordando yo de una escena con Natalita. Digamos que una broma. Una broma que se le jugó. Estábamos con el gobernador, nos invitó el gobernador, fíjese usted, el gobernador de Sinaloa a cenar. Maloba. Maloba. Y como que le había echado el ojo a Tala, o estaba medio bizco, no sé, pero como que le había raro. Y a Tala estaba feliz. No, le echó el ojo a la Choco. A la Choco. A la Choco. A la Choco. A la Choco, fíjese. Bueno, entonces mi Atalita ahí estaba cenando, nos dieron la sopa en un pan, ya sabes, ¿no? Ya sí. Y entonces ya cuando nos íbamos, le eché el pan, ya se acabó la sopa. Ya se ha mojado. A su bolsa, a Tala. Es que llevaba un bolsón. ¿Viste de la angosta? Y ya cuando nos íbamos saliendo, despídete a Tala y a Tala abre su bolsa, hay que le vaya bien y sale el pan. ¡Ay, no! Delante del gobernador. ¡No! ¿Qué hizo? Delante del gobernador. Pues se rió. No, se rió, pero casi llora. Imagínate, toda popop como es, ¿no? Casi llora. Y luego le dejó un condón, también estábamos ahí. Con el gobernador de Chiapas. Pero se ha obvio cerrado. Sí, para que lo vea y ya lo abra a su modo. ¡No, es que tiene cruzado! ¡No! Así como que... Es que es capaz. ¡Ah, no, claro! Se lo dejó. Es que estábamos en unos... En los brazos del sillón. En una brazita. Y así se lo puse. Y se lo pusiste ahí. En un brazito se lo dejé ahí y de repente voltea al gobernador y ve ahí el condón. Y a Tala, bien platicadora, y volteaba. Y veía como de reo. No, al otro le... ¿Hasta flores de mandoca o no? No, mira, esto así se las dio negras conmigo, la verdad. Se emocionó. Hay que recordarles que sí. Es que es bueno. Es que es bueno. Qué buenas historias. A ver, tú, Dani, ya ganó. Ah, falta Daniel. Falta Daniel. Eres este. ¿El que yo quiero? Sí, el que tú quieras. Ay, yo brinco es este. Ya te saltó una ahí, Pedrito. Ahí está. A ver. ¿Y quién va primero? Pues, Pati primero. A ver. ¿Les gustaría que Pati? Ay. ¿Cuál ha sido tu mejor y peor entrevista? Queremos nombres. He tenido a lo largo de mi carrera dos peores entrevistas. Una con el Buki, que no dijo nada. Nada es nada. Y otra con Paulina Rubio, que tampoco dijo nada. No las usé, no salieron al aire. Y ahí están guardadas porque algún día las vamos a sacar. O sea, pero de que les decías tipo... Haz de cuenta, le preguntabas, oye, ¿cuál es el color que más te gusta? Eh... No, 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 no. ¿Y las tienes esas entrevistas? Sí, tengo las dos guardadas. ¿Y cuándo las vas a sacar? Pronto. En el canal de Pati Chapoy. ¡Ay, en el canal, por cierto! ¡Ven a ver el canal de Pati! Oye, Pati, perdóname. ¿Cuál fue el arroba de la persona que preguntó? Porque aquí sí me... ¡Ay, claro! Es arroba charly veinticuatro. Órale, charly veinticuatro, ahí está tu respuesta. Ahora, también dice cuál ha sido la mejor... Creo que siempre... ¿Has traído? Es que era la primera pregunta, tenía dos. Ok. Yo creo que la mejor entrevista es la más reciente, siempre. La última que has dicho. La más reciente. Y la más reciente tiene que ver con el señor Javier Alatorre, que tuve el enorme gozo de que fuera ventaneando a celebrar el veintinueve aniversario. Veintinueve años de hechos. Y estuvo padrísima la entrevista con él. Si fue vestido de rey mago, ya ves que parece balcanzar. Sí, güey. Sí parece. Sí parece, con todo respeto, pero sí. Me dijeron que hice tu casa con los regalos. Con los regalos. ¡Esta noche en hechos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esta noche en hechos! Sí, vente Javier Alatorre, tienes que venir aquí a Pinky Promise también. Es lo máximo a Alatorre. Vente vestido de rey mago. Bueno, bueno, ya va Pedrito. Dice, ¿qué fue lo más complicado para salir del clóset? Nunca he estado. Para mí nunca tuve que salir del clóset porque nunca estuve. Yo soy jato desde chiquito y soy muy feliz de ser así. Y en mi casa siempre lo supieron. Y el día que mi mamá me preguntó, yo le dije, mamá, sí. Y tenía yo 14 años. Mi mamá y mi mamá, mi papá y mi abuelita y mis hermanas me apoyaron de siempre. Yo nunca tuve ningún problema. ¿El arroba? ¿El arroba? No, espérame. Dice, ¿qué me aconsejas para yo hacerlo? Pues ser tú mismo. Depende de la edad. Ah, es anónimo. Depende de la edad que tengas. 76 años tiene. No. Pues es que hay gente que... Ya lo guardaron para ver si se ahoga. No, pero es que sí. De repente los homosexuales les cuesta mucho trabajo aceptar homosexualidad. Y sobre todo dentro de la familia. Pues los políticos son homosexuales, los artistas son homosexuales. En todo el mundo hay homosexuales en todos lados. Pues nada más acéptalo. Y si tus papás están de acuerdo, si eres joven, pues adelante. ¿Y si no están de acuerdo, qué? O sea, ¿cuál sería el consejo, Pedrito? No, pues si no están de acuerdo tus papás en lo que seas y eres mayor de edad... Espera que mueran. Vete de tu casa. No, vete de tu casa. Mira, cuando Pedrito, como yo le dije, cuando murió su mamá, los dos pasaron a mejor vida. Ah, sí. Porque se fue la señora que lo traía bien corto, la verdad. Y Pedrito, olvídate, ¿verdad? Pero se le aparece su mamá. Quiero que sepan que se le aparece su mamá en la casa. En mi casa, sí. Se le aparece. Pero dice Daniel que arriba de la cabecera de mi cama está su mamá. A la hora que echó pata. Sí, se le aparece. Se le aparece y nomás de grita. Por ahí no, Pedrito. Sí, sí te aparece. Cuéntales cuando fuera a medio. Es que hay presencias, hay presencias en mi casa. Pero suenan, o sea, ¿escuchas ruidos? No, veo cosas, veo cosas. ¿La silueta? No, mira, hay unas... No, déjalo así, déjalo así. Hay unos globos blancos que pasan por... Que yo no los veo tanto. Mi pareja los ve y los ha grabado. Y en la grabación están. ¿Globos blancos? Como unos globos blancos medio transparentes. No te vayan a derribar un avión gringo esos globos ahí en tu casa. Pero fíjate que vino una medium americana que se llama Susan Northrop. Y entonces entró a mi casa sin que yo me conociera. Escucha esto. Porque venía del aeropuerto y entonces llegó, era para hacer una sección para Venga la Alegría. Llevaron los camarógrafos y estaba Bobby. Y de pronto ella me dijo, esta casa no era tuya hasta hace poco. ¿Por qué esta casa era de tu mamá? Pues sí, efectivamente. Y de repente dice, y tu mamá está aquí. Y está aquí con un señor que es tu papá. Y hay una señora al lado de pelo blanco, que no sé quién es, pero es muy cercana a ti, que era mi abuela. Y tiene un perrito en los brazos. A un perrito que tuvimos, que llamaba Demian. Entonces, y me dice. Demian como el de la profecía. Ah, ¿sí? Demian. Como era gringo, era Damien. Damien. Y entonces dijo. Hi, Damien. Me dijo, dice tu mamá que ella, que extraña mucho esos viajes internacionales que hacías con ella. Sí, porque a Tlaxcala ni madre no reconoce a la señora. Era puro internacional. Nos llevamos a Europa. Vieja interesada. Y luego me dijo, y este, y me dice. ¿Qué dijo de que te ponen sus vestidos? No, siempre lo saqué absolutamente todo. Y entonces me dice, dice, y dice tu mamá que ella siempre está aquí contigo. Siempre. ¡Chin! Yo me he dicho siempre. Pero yo estoy muy feliz. Ay, Pedrito, pero ya cuando estás a la hora ahí del trucutru, ¿no te da nervios? Pero sí, siempre, siempre. Así de. No. Que oigas uno, ¡ay, Dios mío, santo, Pedro! Pero si cuando estaba viva yo hacía trucutú en mi cuarto. No. Y mi mamá estaba en el cuarto de atrás. Le hablaba, fíjate, Pedrito, se cambió de casa un tiempo con su pareja en ese momento. No, no, yo era enfrente de mi casa, vivía mi pareja y yo me quedaba a dormir allá. O él se quedaba a dormir acá conmigo. Sí, ahí en mi casa. Y entonces mi mamá, que era muy cabrona, de repente el domingo en la mañana. Ring, siete de la mañana. Ay, mi hijito, tu papá tiene, enfrente hay una panadería. Tu papá tiene ganas de unos bolellitos para desayunarte. Quiere cojoles, decía. El periódico y vénganse a desayunar. Y ya nos fregaba a la mañana. A la mañana. Porque ya en lugar de quedarnos echados a ver la tele. Y Pedrito vestido de la Mujer Maravilla y todo. Pedrito quería mañanero y no, pues que ya vamos por los bolellitos con frijolitos. Mi mamá era tremenda, sí. La concha con frijolitos. Pero era todo. A mi mamá era muy simpática, muy inteligente, muy divertida. Y bueno, pues ya se me fue. Ay, que en paz descanse. Pero bueno, Pedrito, te está viendo. Besos hasta el cielo. Seguro por ahí está. Y es anónimo, así es que anónimo, así es. A ver, aquí, fíjate que me pregunta, arroba polinés francés. Fíjate qué bonitos nombres se ponen, ¿eh? Sí. ¿Cuál es tu posición favorita en el pinquiliciosus? Pinquilicios. Pinquilicios. ¿Cuál es la posición favorita? Chivito al precipicio me gusta. Sí. Me gusta la marmeta zapoteca también, ¿la conoces? Esa cual es. Yo conozco el helicóptero, pero la marmeta zapoteca no. ¿El helicóptero? El helicóptero, sí, nada más que tienes que tener muy buena mano porque si no, te chispas. Sí, sí, sí. Te chispas. No, y el calambre ya te da cierta edad, cuñado. Te chispas. El chiste de la zapoteca es tener el control suficiente para que cuando estés en el brinco, des la marmeta a los dos sin salirse. Sin salirse. Sin chispas. Sí, sí, sí. Y que vuelva a caer y otra vez hasta que se bote la mollera. Pero el corcho debe ser muy... Frágil. No, y el pene muy largo. No va a querer rebotar. Porque si tienes un pene chiquito, se te sale como un corcho. No, no. Si lo tienes chico. Le sacas un ojo, ¿no? Le sacas un ojo. No, 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 no. No sabemos. Bueno, ¿quieres decir que es de tamaño chico, mediano, grande? Pero no era la pregunta, ¿no? Pero bueno. Es que Pedrito está diciendo que... Si lo que se trata es de antojos, yo sí he logrado la marometa. Bueno, menos mal. Se ha logrado la marometa. Ya, se ha logrado. Entonces, ¿cómo se llama la posición? Nada que dos gotitos de cola loca no resuelva. Bueno, ¿cuál era la posición? ¿Cómo se llamaba? La marometa. Marometa Zapoteca. Marometa Zapoteca. A ver, Pedrito. Si entendió Pinky Lover o no. Si no, se los voy a explicar a su casa. ¿Otra vez yo? Sí. Sí, son varias. Vienes, a ver uno de los de Paty, a ver qué me ponen. A ver qué me preguntan. Ay. Ay. Ahorita les voy a contar. Tengo varias. A ver, vas. A ver, señora Chapoy. Paty, por favor, señora Chapoy. Ay, señora, yo también tenía que decirte, señora. No, Paty. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en la vida personal de Paty Chapoy? Arroba a nivel T24. ¿Ok? Yo creo que son dos momentos y es cuando tienes que despedir a los papás cuando se van a morir. Es lo más difícil. Es lo más difícil entenderlo, aceptarlo y vivir con la ausencia. Sí, sí, es duro. ¿Es cierto? Muy duro. Bueno, ¿de dónde sacaste los pasos prohibidos del baile viral prohibido? No son prohibidos. Y aparte, yo bailo muy bien. Si eso fuera una manera de nalga. Pero, ¿por qué fue prohibido el baile viral? Es donde dice así. Pero no fue prohibido, ¿sí? No. No, pero aquí está. Pero no importa. Arroba a Ivone, edión bajo sol. Pero yo sí no se veía prohibido. A mi parecer. A mi parecer. Si no están prohibidos, se puede trabajar. Claro, claro. Y dice, ¿nos bailas un poquito? No. No. ¿No vas a bailar, Pedrito? No, bueno. Es a Ivone que se aguante. Mira, ahí te va la mía. ¿Cuál es el peor problema en el que te has metido? Az con Z. En el que te has metido con un famoso por una nota. Dice, arroba martuchis, guión bajo. Fernández. Pero está peor el Az con Z. Sí, Az con Z. Hay que trabajar eso, muchachos. Pero bueno, el caso. ¿Y key lovers? Varios. Tengo varios. O sea, me ha tocado momentos fuertes de que problemas que me he metido. Yo, bueno, este que acabamos de comentar, el de Ana Bárbara, si lo han repetido. Yo creo que vamos a celebrar la placa de las 1.500 representaciones de mi pleito con Ana Bárbara. ¿No? Ese también fue. Pero ya somos íntimos, Ana Bárbara y yo. Ya sí, se aman, es divina. Se aman. Sí, ese también. Pero me han tocado varios. Un día, con Pablo Latapí, que ahora es mi amigo también, él andaba con Adriana Rivera Mero, ¿se acuerdan? Entonces, él trabajaba en Azteca. Y un día voy y que me requirió algo, dije, no me acuerdo ni qué. Y llegó y me empezó a hacer la emoción y hasta empujones, acabamos en el pasillo. Llegaron los de seguridad y todo. Y yo le dije, yo trabajo con la Chapoy. Para que sepan, se lo llevaron a él. Se lo llevaron a él, ¿no? A la semana siguiente, estoy en maquillaje, ¿no? Ahí maquillando y veo que entra la Tapí y se siente, lo están maquillando atrás de mí, ¿no? Y hablaba y todo, pero todavía estaba molesto, muy ardido él, ¿no? Entonces, me paro, agarro mi saco y me voy. Cuando voy caminando, veo que traigo mi saco, pero veo que traigo otro saco, pues. Del mismo tono. No, no mames. Me traje el de Pablo la Tapí, público. ¡Ay, no! Me traje, o sea, ¿con qué jeta llego yo ahora? Toma tu saco, Pablo, ¿no? Llegué y... Voy entrando y todavía veo que se paga. ¡Ya se llevó! Estaba en ese momento. Ya se llevó. Ahí está su chingadera, ya me salí. Rápido. Y ya ni te despediste ni nada. No, no, ya para qué. ¿Cómo me despediste? Me llevé su saco. No, ya sé. Primero me acabé su nalga y luego me llevé su saco. No, no, no. Si no, todo mal, todo muy mal. Todo muy mal. Ay, no, es que unas cosas en las que te has metido, Dani, creo que eres el peor, ¿verdad? Oye. De chistes, de chistes, te amo. Te sirvo un tequilita, un algo. O sea, aquí no, yo tengo... Está muy bueno. Ay, señorita, ¿no le prestas a Pedrito un día? Susana, muy... Para que vaya a la paladería por los cocoles. Pero fíjate que el gorro me lo pongo aquí de calzón. Sí. ¿Hacia adentro o hacia afuera? No, no, hacia afuera. Siquiera para sentir. Ya, no se den a Patty. No quiero que Patty se siente incómoda. No, ¿cómo crees? No. ¿Cómo crees? A ver, la pregunta, si pudiera regresar él al pasado y revivir un momento de tu vida, ¿cuál sería? ¿Elabora? Eso es como pasa. O sea, que elabora es la historia. Bueno, arroba Chicago 1920. Cuéntanos una historia, Patty, ándale. Bueno, yo creo que son dos historias muy lindas y tienen que ver con los embarazos de mis hijos y los nacimientos. Esas son las mejores historias que he tenido porque los dos hijos que tuvimos, Álvaro y yo, que tenemos, son producto del amor, son producto de que quisimos ser padres. Y fueron dos embarazos maravillosos. Engordé como globo de Cantoya, porque con Rodrigo... Cada que dice eso la señora pesa 49 kilos cuando está gordísima. Fíjate. Ay, sí, yo quiero globo de Cantoya. Es que imagínate, 45 kilos y subía 60. Ah, no, sí. Es una barbaridad. Sí, 15 kilos. Claro. Yo con tres pozoles me lo chingo. Tres pozoles, sí. Ay, sí. Y entonces, pues obviamente esas dos historias son de lo más lindas. Con Pablo subí también, ya no 15, sino 20 kilos. Y eso me permitió a mí tomar decisiones muy importantes en mi vida. El lograr tener todos los días, hasta el día de hoy, un matrimonio sólido, una buena familia. Y la crianza de mis hijos fue, pues, fabulosa. Tuve la enorme ayuda de Petra Ramírez, que fue la nana de mis hijos durante muchos años. Y obviamente el haberme casado, enamorado y casado con Álvaro Dávila, fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. ¿Cuántos años llevas casada, Pati? Pues imagínate, ya estamos en 40, vamos a cumplir 45. ¡Guau! ¡Guau! Ya no hay matrimonios así. Ahí se aplaudió el unicornio, viven. ¿Vas a hacer tu boda de 50? No. ¿No vas a hacer festejo, Paul? Ay, no, a mí no me gustan los festejos. Yo prefiero viajar, yo prefiero reuniones cortas, pero así festejos, ay, no. ¿No te gustaría una fiestita así para celebrar su amor? Aunque sea ustedes dos y sus hijos. Nada, eso sí, hijos y nietos. Eso sí, hijos y nietos, sí, pero una fiesta, ay, no. ¿No te gustan las fiestas así, el gran fiesto? No, 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 nada. Eres más, eh, cocina. Se junta mucho plato desechable y luego no hay que hacer con ellos ese problema. Sí, sí, sí. No, que invitas como a tus íntimos, ¿no? No, ¿sabe lo que sucede? A los íntimos, sí, que son pocos, afortunadamente, pero en el tipo de reuniones grandes no terminas de platicar con nadie. De saludar, deja tú, Pati. De saludar. De saludar, gente. Es muy incómodo, ¿no? Sí, incómodo, ¿verdad? Sí, no me gusta. Pero bueno, esas son mis historias. Muy bien, Pati. Bravo. Gracias. Fíjate que esta pregunta no es para mí, seguramente para Daniel. Era para Daniel. Bueno, que la conteste Daniel. Seguramente la tomaste. Te agarramos otra. Pero prefiero esa. No, esa es mía. Fíjate. Aquí en medio. Pedrito, ahí dice Pedrito. Sí, 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 ya vi. Aquí dicen sus nombres, a ver, Pedrito. ¿Cuál es el peor chisme que te han inventado? Ay, esto. Ay, ay. Pues lo que pasa es que, mira, a mí me el único chisme que me pueden inventar. No inventar, porque todo el tiempo la gente es tan estúpida que cree que decir. Alguna. Pero en general, conmigo, lo único que me puede decir es acerca de mi orientación sexual. Me acuerdo que una vez cuando abrimos el Twitter, alguien me puso, pinche viejo puto. Y entonces yo le contesté, puto y viejo sí, pero pinche jamás. Sí. Porque al final de cuentas, chisme, pues no, porque yo ni tengo amantes, ni tengo, ni ando saliendo en las revistas ni en los periódicos. Porque yo tengo una vida muy tranquila. Yo vivo en mi casa, con mi pareja. Muy íntima tu relación. Y punto final, pues sí, y ya. Pero no has pensado salir como en una revista o algo así, Pedrito. Sí sale. Algo así. ¿Cómo que no? Pero porque me sacan paparazzi. Digo, no como yo, que llevo más portadas que ni en el coche, ¿no? Pero Pedrito así como posando, ¿no? No, 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 no. Hace poco me hablaron de la revista esa asquerosa que aparece. Ay, es que quiero hacerle una entrevista de su trayectoria. Y todo el mundo se la sabe. Le dije, no, gracias, y le colgué. Pero has hecho cine, ¿no? Sí, hice una película. ¿Y ya no te gustó mucho ese reino? Ay, pero sí, fue una cosa que me invitaron. Hice una escena y punto, nada más. No, no, no. Y si te dijeran Pedrito así, Pedrito, queremos una escena de cama. No, no, no. ¿De aventarías? No, no. Ah, ¿desnudo? Te voy a platicar. Una escena de cama así, que te pongan un edredón y dos almohadas. Ay, solamente pompitas, boca abajo, pompitas. Para que lo conozcas. En una ocasión se le ocurrió a Yari que por qué no hacíamos dentro de ventaneando una entrevista en una cama. Trajo la cama, acomodó absolutamente todo. Y entonces se le ocurrió a Yari. ¿Por qué no empiezas tú con Pedro? ¿Sabes qué hizo Pedro? ¿Se durmió? No, en la orillita. Bajé la pierna. Con las piernas de fuera y así. Yo nunca he estado en la cama con una mujer en la vida, jamás. ¿Ni con tu madre? ¿Ni con tu mamá? De bebé. Ay, yo con mi mamá sí he dormido y está parido. No, pero tú también pítela esta cuchara de agua, ¿cómo no? Ay, las mamás, las mamás son muy lindas. Además, fíjate que yo de niño llevé una relación muy distante con mi mamá porque siempre estaba con mi abuela. La mamá de mi mamá. ¿Tú? ¿Yo? Entonces, mi mamá era mi mamá y lo pasábamos muy bien, pero mi vida era... ¿Pero sentías más cercanía con tu abuela? Pues porque vivíamos todos juntos. Entonces, yo vivía con mi abuela, mi mamá trabajaba y yo disfrutaba la vida con mi abuela. Pero nunca viví, ni dormí con mi mamá, ni tampoco nunca dormí con mi abuela. ¿Y nunca te llevé un tío así que te viera chueco? No, mi familia era chiquita. A ver, nos estamos saliendo ahora. Pero no, es que mira, por ejemplo, de eso que dice Daniel, me acuerdo que mi abuelita me decía, cuando yo tenía 14 años y me iba solo a la matinee y me decía, ¿A la matinee? Ten cuidado, sí, a la matinee los domingos. Sí, claro. Ten cuidado con esos viejos que se sientan junto a los niños y les agarran la pierna. Y yo siempre he pensado, por tanto que busqué a uno de esos viejos, nunca me he tomado. ¿Nunca te llegó? ¿A poco nunca te invitaron a ganarte nada ahí? No, nada, nada. A mí nunca me ha pasado nada en la vida. ¿Y cuándo llegó tu pareja, la con la que estás actual? Bueno, la primera llegó a los 26 años y duramos 17. Y la segunda llegó, tenía yo 55 y él tenía 25 y llevamos 21. Muchísimo. Fíjate, para que veas. Sí, hay relaciones duraderas. Pero lo mejor de todo es que viajan, fíjate. Se van un viaje a un crucero, se va Pedrito con la actual pareja, con el ingeniero, el anterior, y con el exnovio del exnovio anterior, todos. ¿Cómo? Todos, sí. Pues somos buenos amigos, muy amigos. Somos buenos amigos, no hacen ninguna fiestita comunal y nada. No, no, no. Ok. Leen un poco a Schopenhauer y luego ya, que Dios decida. Y ellos decida. No, pero yo creo que es lo mejor, llevar una buena relación con todo el mundo. Sí, pero de allá que al crucero, Pedrito ya es mucho. Ay, no, al crucero y a las vacaciones y a todos lados. O a veces se va él lo más con el exnovio. También. Fíjate. Todavía está peor. He viajado. Pero además, mira, estos amigos, el que fue mi pareja, que es casi de mi edad, me dejó, bueno, terminamos porque se enamoró. Y entonces, de este otro lo conocí yo, a los dos días dije, no, con razón se enamoró. Si es un cuero tón precioso. Yo me hice también muy amigo de él. Y entonces nos hicimos amigos los tres. Cuando llegó mi pareja nueva. Ya son amigos los cuatro. Ya somos amigos los cuatro. Felices los cuatro, como diría Maluma Bailey. Llegó el changote, ¿no? Ay, no, esa fue una loca que me llegó el changote. Ese fue uno de entrada por salida. Fue un clavo. Estábamos en Guadalajara un día. Transmitiendo. Transmitiendo. Pero antes de transmitir, llegamos a la recepción y de pronto, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cómo no nos vamos a acordar? Entonces, no, afuera de mi cuarto. No, 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 en la recepción, cuando llegamos, lo primero que dijo, no me acuerdo si fue a Tala, le dijo a Daniel, Daniel, se te está saliendo un... Ah, no, pero ese... En la recepción. Ah, no, pero ese fue en la boda de Boris. La boda de Boris. Ah, pero fue en Guadalajara. No, pero no. Ah, bueno, a ver, ¿qué pasó ahí? No, lo que pasa es que de repente, ya estábamos muy de smoking, y Daniel como que sentía algo raro en el zapato. Se quita el zapato y traía un condón adentro del zapato. Salió ahí en el... Pero... ¿Pero dónde salió? Lo traía en el calzón y se le cayó al... Es que tenía una tortita allá en Guadalajara, entonces dije, ¿dónde no se pierde? Pues en el zapato, se va en la maleta y se te olvida. ¿Y lo traías ahí patinando en el zapato? No, lo saqué ya con media hasta acá. Desde ahí se me quitaron las varices. Háganlo. No manches. No, pero luego, ahí en Guadalajara de repente paso por el cuarto de Pedrito y había un chaco de peluche. Afuera, afuera. De este tamaño. Como King Kong. Ok, ok, ok. O sea, la gente hasta pensaba que le iba a tirar la mordida. En un cajón con globos. Con un boño, con un boño de este tamaño. En una caja con globos y todo, y mira, ¿para quién crees que era? Para Pedrito, fíjate. Pero lo invitó, te invitó a salir. Sí, ay, no, pero... No, espérate, espérate. Lo invita a salir, le mandó más regalos. Yo todavía le dije, oye Pedrito, regálame el chango, porque fíjate que la chica de la casa acaba de tener un bebé. No tiene novio, le dijo, no tiene novio. No, no, no. Acaba de tener un bebé. ¿Para qué tengo un juguete? Me dijo que no, que se lo llevaba la mamá. ¿Por qué crees que se amanece luego? Así con el chango. Mira, mira. Y ya le estaba hablando. El anterior, el anterior. ¿Ya le estaba hablando de la expareja? Sí. Me habló ahorita, pero ya le dijo, estoy yendo. Tiene mucho tino. Yo no podría hablar así con alguien, una ex. Porque las mujeres son muy raras. Pero lo que no saben, pero lo que no saben es que la cuenta de los regalos, de la cena, de ta, 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 no la pagó el tipo. Y no la andaban cobrando en Azteca. Azteca, sí. Y Pedro estaba que lloraba. Es que era un estafador. Era un estafador. Y ese es el estafador que te está hablando ahorita. No. Ese es otro. Ese es otro estafador. Ese es otro. No, no, no. Este es mi mejor amigo. No, Pedrito, ya no andes con estafadores. A ver, vas, Dani. Te toca tu pregunta. Espérame, ya. ¿Ya la perdiste o no? No, aquí está. Sí, estaba. Espérame, aquí está. ¿Qué asume la gente de ti, qué asume la gente de ti que es mentira? Me vale madre. La verdad se lo digo. Pero todo, ¿no? Pero arroba quién, Dani? Ah, arroba valedazo. Mira, lo que le digas a la gente, de todas formas no te va a creer. Lo que le platiques y le cuentes, de todas formas cree que es lo contrario. Entonces, lo más importante en la vida es hacer lo que se te pegue la gana, divertirte y no tienes por qué dar explicación de nada a nadie. Exacto. Y lo que estamos buscando en este momento de la vida, todos los que están luchando con la inclusión, con todo, eso, la verdadera inclusión es no tener que tocar temas ni de tipo sexual, ni de orientación, ni mucho menos de nada de eso, porque eso es discriminarte a ti mismo. Claro. La inclusión tiene que ser el que cualquier, la gente vale de la puerta de su cuarto hacia afuera y no al revés. Entonces, lo importante aquí es que cada quien haga lo que quiera, explicaciones de, no sé qué quieren, que les explique de qué o por qué, no está en mis planes hacerlo, pero hay cosas que seguiré viviendo mi vida felizmente como lo he hecho hasta el día de hoy, tratando de ser un buen papá, tratando de ser una buena pareja, un buen amigo, un buen profesional. Buen hijo, un excelente hijo que eres. Gracias, Carita, muchas gracias. Y eso es lo que importa de la gente. ¿Qué asumen que es mentira o que no es mentira? Usted decida, lo público querido, que lo que importa es que se diviertan con lo que uno hace, que es nuestro fin primero y último, ¿no? Así es. ¡Bravo! Bien contestado, Dani. Así. Preguntismo, otro preguntismo para cada uno. Espero que Pedrito no te haya tocado una de Dani, porque si no. A ver, a ver si no. A ver cuál. Oigan, todavía nadie gira la ruleta, muy bien. ¿Cómo te sentiste cuando te traicionaron y se fueron a Televisa? Juan José Origel, Aurora Valle, Marta Figueroa, Atalas Armiento, ¿te molestaste? Arroba, Frank, sí. Ok, Frank. Bueno. Pues fueron casos diferentes. Totalmente diferentes todos. Aurora Valle renunció, ¿ok? Atalas Armiento renunció. Obviamente todos renunciaron, pero en contextos muy diferentes. Cuando se va Juan José Origel, fue tan, ¿cómo te podré decir? Tan sorpresivo todo, porque no nada más se fue él, se fue... Su amiga Carmen Armendariz. La productora. Carmen Armendariz con todo el equipo de producción. Se llevó a todos. Todo. Ya los había envenenado. Todos. No, era de ella. Ah. Ella era una producción independiente. Pero no era independiente, porque le pagaba Televisión Azteca. Ah, bueno, porque le pagaba Televisión Azteca, sí. Pero todo mundo se fueron con ella. Si le quieres pegar, no importa, Pati, porque la gente sabe que se lo merece. Sí. Así que... Entonces... Siéntete libre. Ahí, cuando hacen una barrabasada de esa magnitud, lo único que tienes que hacer es resolver, porque tenemos que salir al aire. Y el público no tenía por qué enterarse lo que estábamos padeciendo. Claro. Ahí la señora Iyari González fue fundamental, porque organizó inmediatamente a mucha gente, se acercó Garralda y me dijo, aquí está todo mi equipo de producción para que salgan adelante. ¿Sabe qué? Déjese ahí. Y entonces, se resolvió. Obviamente, es una situación que nadie se le espera, muy desagradable. Más que enojarte, tienes que resolver. Después vienen las broncas de cómo vas a resolver todo. A partir de ahí, es cuando decide armar todo el desastre para demandarme a mí y tratar de meterme a la cárcel. Ok. Bueno. De ahí es el hilo conductor de todo esto. En el caso de Aurora Valle, Aurora, un buen día. Invariablemente, durante muchísimos años, yo he procurado acercarles cursos y personas a todo el equipo para que nos enseñen algo, lo que sea. Hay muchos temas, sobre todo en producción. Y entonces, un buen día. Hasta meditación tomamos todos. Sí. Fíjate, aprendimos hasta el mantra de vuelo. Ya luego no teníamos ni que tomar pecero ni nada. Nada más nos elevábamos y llegábamos rapidito a tu casa. El asunto es que... No, nunca se acaba de aprender. Uno tiene que tomar cursos de todo, ¿no? Un buen día, ella tomó la decisión de renunciar. Nada más que yo no estaba, que te diré, en mis cinco cabales y se la acepté. Dije, ok. Vas, vete. Adiós y que te vaya bien. Se quedó. ¿Por qué fue? Hay que decirle, porque fue a pedir chamba. Estamos hablando de... No, 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 no es Atala. De Noris. Ah, porque... No, 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 no. Este ya se adelantó. No, es que pensé que tenía que haber ido. El asunto es que yo le había sugerido que tomara un curso de conducción porque era muy rígida a la hora de conducir un programa. Y no le gustó mucho, que digamos. Ahí toma la decisión de irse, yo se la acepto. Pero en ese momento Mario San Román dijo, no, que no se vaya, que se quede conmigo. Y estuvo trabajando con Mario, no sé qué haciendo dos años, y un buen día me dice, Mario, Aurora le están ofreciendo en Televisa. ¿Quieres volver, quieres que vuelva a trabajar contigo? Y yo le dije, no, porque si renunció es que no quiere trabajar aquí. Claro. Y entonces fue, ok. Tiempo después, seguimos con una buena relación con ella. Con Juan José se molestó mucho porque yo dije al aire que se había ido como... Como trabajadora doméstica del hogar. Como trabajadora... No, es que un día llegó y le dijo a Pati, ya me voy. Así. Y se fue. Y se dio la media vuelta y se fue. Media semana. O sea, literal, terminando un programa fue... No, no. Antes de empezar. Antes de empezar al aire. Pero me voy a despedir de mi público. Y le dijo, Pati, no, ya no. Haz favor de levantarte y salir. Si no nos avisaste primero a nosotros. Y entonces, obviamente, el distanciamiento con él duró mucho tiempo. Hubo un suceso lamentable en su vida. Yo me comuniqué. Y desde ahí volvimos a retomar y somos muy buenos amigos. Sí, muy buenos amigos. O sea, sigue la misma. Después, ¿quién sigue tú? Atala, dijiste, ¿no? Atalita. Atala. Mi nieta, yo disfrutaba mucho. Creo que... Pues yo me llegué a ir a comer en tu casa los asados con el buen así, la carnita y todo. O sea, de todas las personas que he tenido, digamos, de... Al tu lado. De compañeros de trabajo. Estabas con ella muy... Con la que mejor me entendía a la hora de... Era ella. De la chamba para hacer tantita gracia era con Atala. Con Atala, la verdad, no más que era difícil de su carácter. Muy difícil de su carácter, pero me llevaba muy bien con ella. No más que era muy... De repente se prendía y era difícil. Llegó un día en que estaba ya molesta con ciertos tratos. Ella creía que se merecía más y está en todo su derecho. Y pues fue a buscar chamba a Televisa. Es la realidad, ¿no? Y alguien que la vio, entre varias personas que la vieron, pues nos hicieron saber, ¿no? Que estaba ahí. Y a ti no te contó, porque contigo era como más cercano, ¿no? Sí, pero no, no, no me... No te contó nada. A nadie. No, a nadie. Que si me hubiera dicho, me hubiera dicho, espérate, primero platícalo, ¿no? Aguanta, sí. En ese momento ella fue a hablar sin comentarnos. A nadie del equipo fue a hablar con uno de los ejecutivos para pedir más sueldo. Y el ejecutivo le dijo, ¿y por qué te voy a dar más sueldo? Explícame. No sé qué pasó entre ellos y se enfurió. Se enfurió y ese día sí hizo el programa, pero todos nos quedamos como... Llegó furiosa. No estaban entendiendo qué pasaba. No, no hablaba y así. Y ella, furiosa, sentada, yo dije, puta, pues habrá, no sé, ¿qué le pasó a esta niña? Yo no me acerqué de lo mal que estaba ella a preguntarle nada y se fue. Y entonces ella insistía mucho en que le diéramos el llamado. En eso ese jefe me habla y me dijo, pasó esto, ya se va. Y yo dije, ¿cómo? Pero sin ni siquiera avisado, ¿no le mandes llamado? ¡Oh! ¡Ya dije el teléfono! Ay, eso son muchas horas sin el teléfono. ¡Ay, bueno! Este programa es más largo que otro. Está viendo que hay en la aplicación. Cercano, cercano. Casi no le toca la del marido. Mira, yo me comunico con mi marido y con mi ex marido todos los días. Estamos en otra cosa. Bueno, y entonces... El asunto es que se fue muy enojada automáticamente. O sea, no te dijo nada a ti, no le dijo nada a nadie. A nadie. A nadie, nadie, nadie. Incluso la siguiente semana hizo toda la televisión que te puedas imaginar en Televisa, De La Micha, Radio. Yo dije, bueno. Y se fue. Y nunca, pero ya, y salió en algún programa, ¿no? Sí, sí, hicieron un programa que fue una exitaza. Con Carmen Armendariz. Sí, exitaza. Con Juan José, con Aurora. Lolo Nesimartes. Y con Maka Carriedo. Ok, ok. Y ya, y ella fue la última en irse. Eh, no, bueno, también estuvo Inesita Gómez Montt. Ah, bueno, pero esa ya fue otra historia. Estuvo Mónica Garza. Eh, ¿quién más? Adrián Esteva. No, se han pasado varias. Sí, han pasado varias. Pero bueno, qué padre que sigan manteniendo al elenco principal. Sí. A los. Sí. Oye, ¿cuántos salen? Somos tercos, tercos. Sí, tercos. Claro, va a ser chiste. Muy bien contestado. Si no pasan mucho. ¿Cuándo has visto que vayas a las luchas? Si está el santo, tiene que salir el santo. Claro, claro. ¿Ya fue tu pregunta? Ya. Ya. Ok, sigamos. ¿Cuál fue? ¿Esa fue su pregunta? No, pues fue la verdad. No, yo primero dije la mía. Tú no has dicho nada. Pero no me he llegado nada. ¿Cómo que? Búscale. A ver, escupe. A ver. A ver, creo que es esta. A ver, déjame ver. Ya la había guardado. A ver. Esa es la tres, ¿no? Ah, aquí está. Sí, te va a ti, ¿no? Pero no la encuentras. Ay, no, 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 no. Pero Pedrito está en el chat. Bueno, para que tú ve agarrando otra pregunta si quieres. No, no sé qué. No sé a qué viene. Y no sé quién soy. Eres Pedro Sola. Y estás con Carlita en ping. Sí, sí. ¿Ok? No, era que no sé qué. Bueno, déjame tantito de chocolate si quieres. Mira. Esa es la que me había... Sí. Ahorita en lo que encuentras es su papel. A ver, Pedrito, ¿no la encontraste? Bueno. No. Vas a necesitar de otro papel, creo. Pero bueno, a ver. Esa, ya díla. Léete esa. Sí. No, pero esa mujer hace un chisme. ¿Cuál es el chisme que nunca antes hayas dicho? Pues yo ninguno. Yo todo lo suelto. Un chisme alguno. ¿Arroba quién? Roxy Puente. O sea, un chismecito que tienes, ¿no? Que tengas. Que pues yo todo te lo cuento. Todo lo cuento en la tele. Pero al aire, al aire, al público. Ay, pues. A ver. A ver. A ver, es que te sepas que no hayas dicho. Ándale. Ah, ya sé. ¿Cuál? No, ese no. Ah. Pues resulta que un día estábamos en un evento y de repente viene uno de los chefs de Masterchef y nos dice, fíjense que fulano y perengano chefs tratan pésimo a la chef Betty. Ah, bueno. Ay, a mi Betty, adorada. Llegó en la tarde del programa. También ella pone su parte, ¿no? Pero. Y entonces yo, mencionando al chef, digo, ¿qué creen que nos dijo en la mañana fulano de tal? Que perengano y sultano. El chef José Ramón de Chocolatera. Le trataban de la patada a la chef Betty. Y entonces, Pedrito, Pedrito, ¿no lo tenías que decir? Para que nos lo dijo. Pues para que nos lo dijo. ¿Y qué crees? Porque no fue confesión. O sea, fue como un contarte algo. No, exacto. ¿Recuerdas el secreto, Pedrito? Pero también, o sea, a Pedrito basta con que le digas, no cuentes esto. Para que lo cuente. Pues sí. No, Pedrito, una cosa es de contarte un chisme. ¿Cuál es el resultado del día de hoy? En la próxima temporada de Masterchef. ¿Vas a estar? No, ¿quién crees que no va? Ni la chef Betty ni el chocolatero José Ramón. ¿Ya los corrieron? No están. No, no, no. No los corrieron. No van. No, no, no van. No sabemos, Pati. Yo creo que Pedrito trae en su, a ver. Oye. Dos vestidos. Fíjate que a mí, ah, yo quería estar, a mí me invitaron esta temporada. Ah, pero en el día. ¿Ibas a estar o no? La pasada no pude. Ahorita ya tampoco, Pati. Ay, ¿cómo? Es que andamos como de gira y así, no, no pude. Pero yo muero por estar, pero yo quería que estuviera Betty. No, pues ya se fue. Con todo y su vestuario. Pero si quieres que te deje algún vestido o algo. Algún look de los que sean rosas. Espero que sean rosas. Oye, muy adorada ella. Sí. Pues ya no está. Bueno, pues ya no está. Ya no está. A ver, la tuya no está, Pedrito. Venga, Dani. Dice, si pudieras darle solo un consejo a tu hija, ¿cuál sería? Ay, mica. Dice, arroba Lucy Obro. Lucy Obro. Está enorme. ¿Cuántos años tiene ya? ¿Cuatro? ¿Setenta y tres? No. No, ¿cómo cuatro, Cardita? Va a cumplir siete. El domingo. Bueno, cumplió. Él no cumplió. Ya cumplió. ¿Qué consejo le daría a mi hija? El único consejo que le voy a dar siempre es que sea feliz. Que busque la felicidad todos los días. Que trate de divertirse, de reírse y que trate de ser feliz. Que al final la felicidad radica en la búsqueda constante de la misma. Que cada día trate de ser feliz. Que ese es el único camino que hay. Y solo tenemos el presente. Ni el ayer ni el mañana. Solo por hoy. Pero ¿sabes lo que dice Daniel que va a ser el castigo de su vida? Que su hija va a ser como la buena alemantur gorda y va a estar echada en un sillón. Ay, no. Hola, la alemantur. Le decía, ojalá saque el físico de su mamá y mi sentido del humor. Y salió al revés también. Ya fue. Está divina mi hija, fantástica. Y la disfruto plenamente todos los días. Está hermosa, pero es idéntica a ti. Sí, la verdad, sí. Y tiene este humor y así. O sea, ¿sí crees que va para el medio? Sí, el otro día le digo, me dan ganas de cachetearte, Micaela. A mí también, papá, me contesta. Fíjate, 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 fíjate. Mi vida, Micaela. Una vez estábamos en el foro y llegó Micaela, va muy seguido al foro. Ay, sí, he visto que va. Y entonces, obviamente, por acá abajo le damos dulces y chocolatecito y un día le dice. Porque ya ves cómo es la madre muy difícil de su carácter también. Y entonces, me encanta porque ve las cosas Micaela y dice, pero este señor no me deja. Sí. Ah, ¿dice así? Este señor no me deja. Este señor no me deja, fíjate. Pero con mucha discreción, nada más con los ojos. Con los suimos. Pero fíjate que ya se sabe la obra completa, la niña, ¿no? Ay, cuéntale. La Lagunilla, mi barrio. Entonces, le digo a mi hija, ¿cómo quieres tu fiesta de cumpleaños? ¿No? ¿De qué la quieres? Temática. ¿Está pensando qué decir? De... Blancanieves. De unicornio. De unicornio, algo. No, la quiere de Lagunilla, mi barrio, la niña. ¿Cómo? Tengo que conseguir las tortas de Doña Lancha, tengo que conseguir las licuachelas, todo para hacerle la fiesta de Lagunilla, mi barrio. Y se lo vas a conceder. Peluchitas para los niños de Albertano. Fíjate qué bonito, ¿eh? Unos chicheros de Maribel Guardia para las niñas, ¿no? Oye. Unos peñejitos de Laurita León para las niñas. ¿Qué pasa? Ay, no, 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 no. De todo. Pero qué padre que esté tan desperta que ubique perfecto la obra. Y además, fíjate que te habla de la admiración que le tiene el papá. Exacto. Eso es lo que me emociona, la verdad, ¿no? Y a mí también, ¿eh? No llores. Ay, está increíble tu hija. Te tiene mucha admiración a su papá. Y a mí también. Oye, pero la veo. Oye, por cierto, ya que estás hablando de Lagunilla, mi barrio, dinos, aunque al final se dicen como las cosas que están haciendo cada cuando se presenta la obra para que... Estamos viernes, sábado y domingo, por supuesto, en el Centro Cultural 2. Alejandro Gou produce, ya sabe usted, mi querido Gou. Y está mi tesoro, tesoro Laura León, cantando Dos Mujeres, Un Camino, Orquesta en Vivo. Está Maribel Guardia, Albertano, Los Mascabrodes. Los Mascabrodes, Freddy. El Español. Lizardo, que está fantástico también. ¿Cómo se llama? La Chava, la guapísima. No, sí, mi Rosa Aurora, o sea, Almita Cero, El Macaco, todos, está un elenco de verdad de primer mundo, bailarines en vivo, es lo mejor que hemos hecho, honestamente, en todos estos 22 años que llevamos cambiando. De teatro. ¡Guau! Vayan a ver la obra. ¡Guau! Mucho éxito. Y todo lo que hace Alejandro Gou siempre es garantía. Digo, independientemente que son grandes actores ustedes, pero... Oye, Pedrito. ¿Qué dices tú? Pero ya sabes. A ver, ándale. ¿Sabes qué es un buen... ¡Ah! Ay, Katy. Esa no era tuya. Ahora, sabemos que eres una mujer muy fuerte, pero ¿cuál es la debilidad de Pati? ¡Uy, yo sé! De Pati Chapoy, arroba Max Zambrano. ¿Cuál es mi debilidad? Tus nietos. Pues sí. Pues sí. ¿Es tu debilidad? Sí, por supuesto. Tengo tres. 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 Martina de ocho, Lara de cinco y Jacinto de cuatro. Son los niños más consentidos que hay. Sí. Pero al mismo tiempo... Sí. Los educa. Sí, soy feliz como abuela. Es un poco estricta en cuanto... Muy estricta. Cosas que no deben de hacer los niños. Sí. Y que a lo mejor en sus casas se los permiten los papás. La abuela es estricta. Y convives mucho con ellos los papás. Obviamente voy a verlos a su casa. Ok. Pero estoy muy presente. Muy presente. No, 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 sí. Son mi locura. ¿Y tus hijos te permiten que como que trates de pasarles algunos mensajes, educarlos, como dice Pedrito? Ah, no, por supuesto, claro. Las mueras son las que... Uy. Las mueras no para nada. ¿Haces bien en no hablarles? Sí, porque... Ay, muchas viejas. No. ¡Apá, pá. ¡Apá, pá. ¡Apá, pá. ¡Apá, pá. ¡Ay, ay, pá. ¡Apá, pá. ¡Es mejor que eres una buena suegra! ¿Este? ¿Eso sí te... ¿Tienes buena suegra? Sí, sí, sí. ¿Sí te quieren o no? Prof, yo puedo presumir de que soy muy buena suegra. ¿Sabes si te quieren o no? Sí, sí, me quieren, por supuesto, claro. O sea, tus hijos dicen, sí, mamá, tú haz lo que tú tengas que hacer. Mira, cuando de pronto, de broma, alguno de mis hijos dice, es que fulanita no sé qué, yo automáticamente les digo, ni se te ocurre, este... Dejar la broma. Este, porque si tengo que preferir a alguien, van a ser a mis niñas. Tanto a Manny como a Tania. Por supuesto, claro. Y cuando regaño a uno de los nietos, lo primero que le digo a los papás y a las mamás, le llamé la atención por esto y esto y esto. ¿Y? Además nos dice, ¿y? Cállate. Y deberías de... ¡Ay, qué verdad! ¡Qué cereza! ¡Qué bueno! ¡Qué fortuna que tienes, grandes! Ay, sí. No, si se gastaron los chocolates buenos, Pati. ¿Sí? Sí, no, no, no. Ahorita traemos un café. ¿Hay inversión? ¿Hay inversión? ¿Qué tal? Invertimos porque este programa era muy importante. ¿Hay inversión? ¿Se nota? Yo creo que ese zapatito sí le viene a la Chapoy. Aquí está el par. Diles de cuál calza es, Pati. Aquí está el par. A ver. Diles de cuál calza es. A ver, ahí les voy. Traemos el par, ¿eh? Ahí les voy. Mira, la señora Chapoy calza del 2. Yo también calzo del 2, Pati. ¿Me quedan tus zapatos? Dos y medio. Dos y dos y medio yo soy igual. Pati. No. Mira. Casi. Pero una caminadita por ahí en Rancho San Francisco. Sí, te la viendas. Sí, güey. Ay, la viento, manches. Ay, 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 ay. Qué barba. ¿Así es que eres del 2? Yo también calzo del 2, Pati. Ya si tienes que taconear rápido, bueno. Dos, dos y medio yo así más o menos por ahí. Me cuesta mucho trabajo conseguir zapatitos. Pero bueno, ¿cuándo necesites? Igualmente. De los buenos. Pati, no creas que cualquier. No, no, claro. De cualquier gama. No, no. La segunda señora. Ya, ya me descansé antes, no. Ahora ya. Sí. Cuando éramos en Pericuapa comprábamos los dos, pero ahora. Íbamos a Pericuapa. Ahora no, mira, también, no. El mercado de zapatos. Es clon, pero estaban. Es clon. Es clon, pero. A ver, pero. Pero a ver, descubre. Dice. No, se gritó, ándale. ¿Qué consecuencias te trajo el error de la mayonesa? Sincérate. Bueno, primero que la tuve. Un departamento de Pasatlan. Primero la vergüenza de lo que pasó, que luego ya. Ajá. Y luego que la tuve que pagar con efectivo en módicas quincenas. De a 5 mil cada quincena. O sea, sí estuvo muy cara la deuda. Acabó de pagar en diciembre. Sí estuvo muy cara la... Pero te lo cobraron a ti directamente, obvio. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que lo hicieron para... Sentar un precedente. Para sentar un precedente. Para que los conductores estén muy atentos y no hagan el error. A no cajetearla. No cometan el error que yo cometí. Pero siguieron las cajeteadas, ¿eh? Pues es que también aquí entran de conductores luego. ¿Qué otra cajeteada hubo? La de Mónica Platica, la de Mónica Garza. Es buenísimo, ¿por qué? Mi Mónica Garza ya ves que vive en otro mundo público. Entonces, le tocó hacer una mención de Koblenz. Ajá. Aspiradora. Aspiradora, ¿no? Y entonces empieza el prompter y en vivo y toda la cosa. Levanta el polvo a la primera y no sé qué. Y luego dice, entre paréntesis, en el prompter, ella hace como que aspira, ¿no? Y ella dice, ella hace como que aspira. Oye, Alf, a favor de... ¡Leyó la acotación! ¡No! A favor de Mónica, quiero decirte que en esa época estábamos aprendiendo a leer el prompter y hacer menciones en vivo, que no es fácil. Sí. Bueno, hacer menciones en vivo es complicado. Y entonces, las indicaciones... Pero el prompter sí, el prompter sí. Y ya sé como que aspira. Yo ni estudié, yo ni estudié el prompter. No, pero es que hicieron mal en... Pero eres de otra época. ...haberle dejado esa acotación. Pero las acotaciones te las tienen que decir, no escribir. Te tienen que decir, esto lo vas a tener en la mano. Sí. No lo ponen en el prompter de esto lo vas a tener en la mano. Pero la cosa es que cuando no dominas el... Porque hay mucho pendejo haciendo leyendo prompter y muchísimo. Sí, sí, sí. Y si lees la mención y lees, ella hace como que aspira, pues piensas, hago como que aspiro antes, no la lees. Claro, si ya la leíste, ya entiendes. Aunque esté en vivo, esté entre paréntesis, ahí ya hay un pero. Si hay unos paréntesis, es que la cosa no va bien. Paréntesis o comillas, todo mal. Claro, todo mal. Y ella hace como que aspira. Ay, le chingó todavía. Y también le pararon ahí la mención. No, no, siguió, siguió. No, porque ella era hija del meme Garza. Y el cliente estaba ahí, el cliente estaba ahí. No, no estaba. Ah, bueno. Afortunadamente. Pero también le cobraron la mención. No. Le quitaron la aspiradora que le habían regalado. Para que ahora sí hagas como que aspira. Ahora sí la usé. Ahora sí. No, 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 no. Bueno, Dani, te va a ti. A mí no, yo no tengo tiempo. Sí, ya tienes una. Ay, Peter, otra vez. A ver, búscale. Búscate. A ver, ve si no te la funcionaste. A ver, loco. A ver si no hiciste como que aspirabas. Aquí, Pedrito. Aquí, Pedrito. Dice, ¿te has hecho alguna cirugía estética? Sincérate. ¿Arroba quién, Dani? No era para Pedrito, esa no. No, porque no tenemos tiempo. Arroba Angelux Gregorio. ¿Quién? Angelux Gregorio. Bueno. Chichis, 15.000. Nariz, no. Lo único que me he hecho es Botox, ácido hialurónico. Ah, y la blefaroplastía. Pero esa es la única cirugía cirugía. ¿Qué cirugía cirugía? ¿Cirugía cirugía? La de los párpados. ¿Pero cómo se llama? Blefaroplastía. La verdad es que un ojo se le quedó así, acuérdate. Pero es que, imagínense la tensión en la que vivimos, que de repente, un día, un ojo se me cayó así. Entonces la gente me veía así como que creía que le estaba tirando uno el pedo. Y no. Y a partir de ahí me tuve que operar, porque estuve a punto de una parálisis facial. ¿Cómo? ¿Del estrés que vives en ventana? No en ventana. No en ventana. O sea, yo, la verdad. En la vida. Es una vida. No me creas. No, en tu vida en general. Ay, cuñada. ¿Quedamos? ¿En qué quedamos? Te dije, no hablo de lo de cuapa, pero no me vayas a poner en aprietos con la señora Chapoy. No me pongas en aprietos. No, pero ¿tú viste ahí otras cosas que te estrés? Ah, no. También fíjese que una fisura en el chimuelo. En el cubo. Si vamos a hablar con la verdad. Fisura en... Se preguntarán por qué. Pero eso por los... No solamente es por... No, no. O sea, con una caca que venga de tamaño copioso. Ay, no. Bueno, Pati, ¿lo qué es? Y rasposa peor. Ay, no, 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 no. Es que hay una, ¿no? Ya has visto, hay mucho tipo. Pero cuando viene una así pesada que se abre camino a la fuerza y que dices, yo salgo porque salgo. Porque tengo que salir. Esas. Entonces, una de esas. Y estuve como tres años. De rasgo. Exactamente. Como que floreó. ¿Florio? ¿No? Floreó. Entonces, me eché tres años creyendo que eran hemorroides, público. Es lo que te iba a decir, los hemorroides. Y con pomadas y toda la cosa y no se me quitaba. ¿Se acordaron ustedes? Llegaba, llegaba al foro con una llantita. Y te sentabas en la llantita. Sí. Sí, porque pues no podías apoyar. No, pero es peor porque como se te cae lo que viene siendo el monedero, ¿no? Esa te cae una de a diez y esas sí duelen. Las de a peso, las de a peso como quieras. Yo de las de a peso ya no me agacho porque me sale más caro ir a al de los huevos. Al quiropráctico. Al quiropráctico. Al quiropráctico. La asiática y todo, ¿no? Yo ya no te recomiendo. Menos de cinco pesos no te lo recomiendo. No te recomiendo. No. Ya no. Ya no. Ya me chingué las rótulas. No. Entonces, tuve que ir al proctólogo porque tres años poniéndome a pomadas. Tenía que hacer el programa de radio acostado. Esa es la única forma en la que se para el dolor. ¿Cómo crees? Y luego, ventaneando también, ¿te acuerdan que me lo agoté acostado? Sí. Igual. Y el proctólogo, ¿nunca han ido al proctólogo ustedes? ¿Sí? ¿Aquí, sí? Te sientan, y a mí llegó y me dijo, ínquese. Le dije, no, pues, yo le voy a pagar. Traigo dinero, ¿no? No me hinques. No traigo dinero. Y te hincas como en un de esos donde te confiesas. Sí. Y entonces aprieta un botón y te vas yendo. Y tú, ay, no, 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 no. Y entonces va quedando aquella gloria. Expuesta. No tenías un espejo por lo más para verle la... Entonces yo lo veía por abajo. Así, así. Oiga, doctor. Y veía sus pies con unos zapatos flexi muy bonitos. Calcetín Donnelly y va atrás, ¿no? No, no, no. Ay, Daniel Bisoño. Y llega y se pone el guante, lo veo. ¡Qué nervios! Ay, no dijiste, aquí ya me va... Se pone el guante y yo dije, bueno, pues uno, máximo dos dedos. Tres y ando goloso, ¿no? Pero ya sí. Y saca de repente una cosa que se llama proctómetro. Es un... No les quiero antojar aquí. ¿Cilindro? Pero es un tubo, como un tubo así. ¿De este tamaño? Más o menos, menos ancho, pero más cumplidor. Y lo empieza a embarrar de vaseline, ¿no? Al proctómetro. Yo dije, ya con la mano. Ya es suficiente. Ya con la mano estamos a mano, ¿no? Y no. Con el proctómetro, te lo deja Cayetano sin más ni más. Yo le dije, si quiere un beso, ¿dónde vive, doctor? ¿No? Algo. Algo, pero no me haga esto, por favor. Y adentro, el proctómetro, saca unas aspas. ¡Ya adentro! Ay, no seas así. Así como... No, y te arrancas como lancha. No, no. No, Daniel. Ay, Daniel. No, pero sí abre. Y entonces salen las cámaras. No, no, no me limpian, no. No te limpian nada. No, no, yo, olvídate. Hasta bidet tengo en la casa. No, no. Saca unas cámaras y ya adentro, por ahí ve. Me lo recomendó René Franco, que él ya había pasado por el trauma, ¿no? René, también tienes que venir aquí, pero bueno, nos contó las... No, no ha venido. Es que no tiene coche. Bueno, y entonces así revisaron precisamente que había una fisura y te tienen que operar. Y pues me tuve que operar. ¿Y la operación es dolorosa? ¿O más bien la recuperación? No. O sea, rapidito regresaste. No sé si te causé. Porque si te viene otra igual. No, ya no, espero. O sea, no, después de la operación otra... Te ponen un tapón de gel que se hace como duro y que tienes que expulsar así. Suavecito. Como un cañonazo. No, suavecito no, con un cañonazo. O sea, de esas de que jálame el dedo. Jálame el dedo, pero jálamelo fuerte. Porque si no, nomás se queda así de... ¿Pero el tapón para qué? Tienes que botar, Pati. ¿Pero para qué? Porque cicatriza y entonces tienes que botar. Ya ves que no te dejan salir del hospital si no haces caca. Sí, sí. La verdad, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Si no evacuas. En todas las operaciones. Evacuas, ¿no? Evacuas. Sí, ya obró. ¿Qué palabra es obrar? Ya obró. Obró bien, nadie. ¿Cómo obró el día de hoy? Pedro se está durmiendo, apúrate. Bueno, yo se duerme siempre. Es que se toma la pastilla a las seis. No, pues ya ahorita, olvídate. Bueno, no, pues ya me tuvieron que operar y tuve que expulsar el jelfón, precisamente. ¿Jelfón? El jelfón. Y ya, no olvídate. Y ya todo muy bien. Pues no, pero ya como quiera. O sea, pero ya no te ha tocado fracturas ni nada. No, no era fractura. Nada raro. Bueno, no, no, ninguna. Ah, no, nada más. Ninguna operación más. No, hasta el momento. Ok, menos mal. Ok, pues ya. Muchas gracias. Me encantó la explicación. Pati, vas. ¿O quién va, Pedrito? Te toca, Pati. A mí me toca. ¿Te has arrepentido de alguna nota o comentario que hayas dado en tu programa? Brian Datom. Arroba Brian Datom. Seguramente, pero en este momento no tengo la claridad para recordar alguna. Pero pues por supuesto, claro que meto la pata, claro que de pronto dije, uff, ¿para qué comenté eso? Y siempre hay alguna repercusión, aun cuando digas algo interesante, importante o positivo, la gente va a pensar lo contrario. Claro. Entonces, bueno, pues es parte del negocio, ¿no? Sí, uno se equivoca y uno mete la pata, pues somos seres humanos. No, y ahora con las redes, que es una maldición que nos cayó a los seres humanos. Es peor. Sí, peor tantito. Sí, que todo se viralice y todo. Dice, tu mejor y tu peor anécdota con un famoso. Ay, no, eso no era lo mío. No. Ah, es que acaba de salir, ¿verdad? Sí. Tu mejor y tu peor anécdota con un famoso. Pues no ninguna. No habla con la gente. Arroba quién, pregunto, Pedrito. Ah, arroba Gonzo 63. A ver, ya, falta esta. Pues yo, pues va a ver. O sea, pero nunca. Como yo no platico con famosos. O sea, nunca. Este era para ti. A ver, cuál está ahí. Ya, dásela. Ya, dásela. La puedes contestar, Pedrito. Dásela. Esa última. Ya está. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser una sensación en redes? Yo no soy una sensación en redes. Sí lo eres, Pedrito. Ay, ¿cómo no? ¿Pero en dónde? Arroba. En la red es. Está diciendo que sí eres. Arroba. Mirada de Esperanza. Ah, no, Miranda Pérez. Setecientos treinta y dos. Mirada de Esperanza, te amo. Pedrito, si lo dicen es porque realmente está pasando. Miranda Pérez siete tres dos. Yo siento que no lo estás viendo tú. Mira, yo escribo muy poquito en Twitter y nada más recibo Twitter de quien sigo. Y como sigo a treinta personas, nada más recibo Twitter de treinta personas. Pero hay mucha gente que te sigue aún con las cosas que haces, comentarios y cosas que de pronto... Sí, pero de repente una que otra cosita, por ejemplo, Linette Fuentes se enoja porque... Fuentes, Fuentes, Fuentes. Fuentes, Fuentes, porque a la hora que yo veo una película, yo opino si me gustó, si no me gustó. Y hago una opinión pues muy personal y subjetiva. Pero Linette que ella se siente que es la jefa de la información cinematográfica, como también es Evan Macías, les molesta. Porque a mí no me gustó lo que ellos dicen que es una joya. Bueno, pues a mí no me gustó. Entonces esas son las cosas que hago. Pues eso no es ser influencer del Twitter. Sí, claro. La gente por eso te sigue, Pedrito. Sí lo es. Te amamos, Pedrito, Zola. Gracias. Yo estoy lo agradecido. Todos los memes y todo te amamos. A ver, Daniel. Dani, te toca. ¿Te consideras un sugar daddy? ¿Arroba quién? Uy. Era eso. Uy, para encontrar. No, espera, sí. Sí. Arroba Benny, Benny Sealf, con B grande. Sí me gusta la gente más joven que yo, efectivamente, por supuesto. Y si se les consiente y se les... Sí, la respuesta es sí. ¿Cómo no? Sí, claro que la verdad. Obviamente. Para andar con alguien mejor, mayor que yo, lo que juega, estaba a hacer tomadas, sillas de ruedas. Sí, no. Aparte, Daniel. Quiero comer, ir al cine y eso. Es la cartera más rápida de la Ciudad de México. No te creas. No, pero Dani sí es muy dadivoso. No, siempre ha sido muy suelto con tu cartera. Sí, sí, sí. Es generoso. Yo como cuñada lo viví y sí lo tengo que mencionar ahorita antes de que acaben los Pinky Shots, de los viajes que nos aventábamos con Dani, que además de que a tu familia los tienes padrísimos, a mi querida Arita y a Concho, que seguramente van a ver este programa. Sin duda. Que le mandan un beso enorme. Ya están esperando ahorita. Y los amo mucho, porque fueron unos increíbles suegros, pero además, Dani, tú fuiste un gran cuñado, nos invitaba de viaje. Yo la primera vez que fui, conocí la nieve, fue en Montremblant, que fuimos a Montreal. Íbamos, Carita y yo, y toda mi hermana. Otros amigos ahí. Yo andaba con Alex, con el hermano de Dani. Como vivíamos en Coapa, en Coapa nieva muy poco. Sí, claro. La verdad, muy raro. No conociamos la nieve. Conocíamos nomás a las de la Michoacana, que están encalzadas del hueso. Sí. ¿No? Literal. Y nos dije, vámonos. Vámonos a una casa. Vámonos a conocer que haya bastante. De a veras. De que te lleves tres litros si quieres, ¿no? Ay, no tienes perro, ¿verdad? Ya ahí nos fuimos. No, no, no tengo. Sí tengo, pero no las, no traigan mis cachorros. A ver si no estás usando Nostromo, el perro de tu abuelita aquí. Ay, qué bien, se va a morder ahorita. Y nos llevaste, nos llevaste este gran viaje a varios amigos, bien lindos. O sea, Dani, de verdad, siempre de todo lo que trabaja, y eso, creo que por eso te va muy bien, Dani. Porque eres una persona súper bondadosa, con un corazón enorme. Creo que es esa parte que la gente no conoce a ti. Tú también, mi carita. La carita es lo máximo, como amiga, como todo. Presidente y secretaria de la Sociedad de los Salud de Dios. Pero es que es la verdad, es cierto. De verdad, Pedrito. Pero ahí debo reconocer una vez que, la vez que más se ha reído alguien de mí, sin yo procurarlo, fue Carla Díaz, público querido. Yo, porque había una parte, este, estamos ahí en Montreblanc. Hasta en una parte altísima. En una parte muy alta ahí, una montaña y tal, y entonces fuimos como a conocer. No me acuerdo que era una iglesia con no sé qué, ni siquiera pudimos entrar. Pero había una parte como de hielo, tipo pista de hielo. Sí. Muy grande. Obviamente, nosotros nos compramos nuestras ropitas en Pericuapa. Este, no teníamos, pues, obviamente, en mi caso, posibilidades de comprarnos como ropa adecuada para, pues, para el frío que hay en la nieve y toda esta cosa. Y entonces, pues, Dani también dijo, pues, yo me llevo unos zapatitos casuales. Unas botitas traía yo de esas que agarran bien, que agarran bien, Pati. Que él pensó que agarraban bien, ¿no? Pero traía unas bolsas. ¿Cómo se llama? ¿Amplio terreno? ¿Cómo se dicen esas? Todo terreno. Todo terreno. Cuatro por cuatro. Pero a la hora de llegar a esta como tipo espejo de hielo, pues, Dani traía, o sea, Dani dos metros de altura con un chorro de bolsas porque el comprismo y todo. Traía yo un kafkan para mi mamá. Que eso ya te abarca. Sí. Varias cosas. Me encargo de mi mamá porque tampoco es de que encuentre tallas acá en la colonia. No, no, no. Entonces... De talla XXXL. Ella comió para vivir en Canadá. Claro, claro. Y traía todas sus compritas y en lo que nos estábamos tomando una foto. Se sumió. Pues, él estaba caminando muy normal. Y de pronto, ta, 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 los pisitos. Pero empezaron, los pies me fueron ganando hacia arriba, Pati. Hacia arriba. O sea, imagínate. Y yo pensando, en ese momento piensas, no mames que me voy a caer ahorita, chingo a mi mamá. Me voy a caer, no mames. Pero fue mucho tiempo. Todo esto te da tiempo, claro. Como de caricatura. Yo nada más lo veía. O sea, yo me estaba tomando la foto con Alex y con varios más. Yo nada más lo veía, ta, 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 ta. Y yo... Los únicos ojos que me estaban viendo eran los de la más burlona. Y yo lo vi caer así, pero Pati, Pedrito Azoto, los pies arriba de él. Ya ves que en el aire te dice, ya, chingo a mi mamá. Ya, ya, ya. Pero salieron todas las bolsas. O sea, él, pero tronó. O sea, menos mal que no se rompió ahí el... El hielo. El hielo. Era hielo, hielo, hielo. Oye, y el madrazo que te dice. Pati, olvídate. No, pero entonces yo, pues obviamente yo me reí muchísimo. O sea, perdón. No, no, no se rió. Estaba resurrada de la risa. No pudo pasar durante los demás días de viaje. Yo empecé a ayudarlo y yo seguía riéndome, riéndome, riéndome. Entonces ya lo empezaron a ayudar. Y no lo podíamos levantar porque, pues claro. Con el peso. Además, yo no quería levantarme. Ya había hecho el gasto y el otro... Oye, me quedo tantito, déjenme. Los que querían levantarlo, pues también estaban ahogados de la risa. Los gringos ya ves que hacen como bocas. Y ya sabes, así para ayudarme a levantar, pero no te levantan. No te levantan. Pero además con el peso que tenías. Yo creo que desde ahí viene lo de la asiática, Dani. Desde ahí yo creo que vino lo de la asiática. ¿Qué hora tiene Paquita la del barrio, fíjate? Oye, pero sí, pues eso y muchas más anécdotas que pasamos. O sea, sí te puedo decir y puedo decirle a la gente que de verdad, Dani es un increíble ser humano. Y tú también, mi carita, y lo sabes. No, porque estés aquí y lo sabe la gente que me conoce y la gente que le he platicado de ti. De verdad, eres lo máximo. Te amo con todo mi corazón. Yo también a ti, mi reina hermosa. Y espero que siempre sigamos siendo familia. Siempre, sí. Estamos muy contentos. Muy cercanos. Me da tanto gusto ver que te vaya tan bien. Que sea un éxito rotundo como es este programa. Te lo mereces absolutamente. Chambeadora, linda, buena persona, buena amiga. Ya son las siete. Bueno. Ya, ya. Ahora sí vamos a los Pinky. A los yo nunca, nunca. Yo nunca, nunca. No, no, no. Yo nunca, nunca he pedido un aumento de sueldo. Los que sí hayan pedido, toman. Y los que no, pues no toman. Los que sí hayan pedido. Sí, si has pedido aumento de sueldo, pues tomas. Sí. Ah, no, pues yo nunca he pedido un aumento. No. Todo el mundo me ha llegado por añadir. Sí, fíjate que a mí. Tú tomaste sí para ti. Y entonces yo digo algo. Ahora te toca a ti un yo. Nunca, nunca, aunque lo hayas hecho, no lo hayas hecho. Nada más avienta algo para ver si caemos. Ah, yo nunca, nunca he comido un... ¿Cirlón? No, de... Un jabalí. Ah. Carne de jabalí. Carne de jabalí. Sí. Yo alguna vez en una boda que fui, sí, lo probé por primera vez. Sí, yo también. ¿Y? Ah, sí, yo allá en Chile comí carne de jabalí. ¿Y por qué no vestido? ¿Qué fiesta era? Muy divertida. ¿Qué tipo de fiesta era, Perito? Ay, no, 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 no. No, allá en el país. A ver. Ahora tú tienes que decir, yo nunca, nunca, tú. Ah. Yo nunca, nunca he hecho un menage a Troyes. ¿Qué es eso? Eh... ¿Un trío? Ay, no, qué fresa eres. Sí, mínimo, mínimo. Nunca lo hice. Pues te lo perdiste. ¿Tú lo hiciste, Perito? Pues tú tómale. Ya cuatro. Yo sí voy a tener que tomar. Sí, pero si sí lo hiciste, toma, Perito. Pati, yo no lo hemos hecho. No, yo no. ¿Qué fresas? Ajá. Pues sí. Ajá. Perito, nada más estás ahí como, ni estás tomando. Sí, no, no, nada más estás fichando. Pues eso soy fichera. Bueno. A ver. Vas tú, vas tú. Me va, a ver. Pero aviéntate uno así. Fuerte. Bueno. A mí nunca se me ha antojado la pareja. Yo nunca, nunca. Bueno, yo nunca, nunca he tenido antojo por la pareja de un amigo. Pues que diga que me gusta así. Sí. ¿A ustedes? ¿De los tuyos? No, de cada quien. De cada quien. O sea, ¿para quién se te ha antojado, Pedrito? Hay muchos. ¿Muchos? En toda la vida de mis amigos, pues tienen unas parejas guapas. Una cosa es el antojo y otra cosa es que te los co... Claro. Oye. Pero en el antojo. Oye. Eso que ni qué, Pedrito. Pues sigo los besitos hoy, caray. Mira nomás. Mira nomás lo que se trajo. Mira lo que se trajo. Yo nunca, nunca he llegado. Tú no vi si tomaste. A mí sí me ha gustado alguien, pero no, obviamente nunca. Nunca me ha agarrado a nadie así. No, no que te lo hayas agarrado. Dije, que te haya gustado. Claro que ves. Y sale guapos y claro. Señora Chapoy. También. Sí, tómele. Esto es Tomás Patín. Bueno. Yo nunca, nunca he llegado en estado inconveniente de cualquier cosa al trabajo. Yo tampoco. Yo tampoco. No, yo tampoco. Conveniente, no. No. Ahí desvelado. No, eso sí. No, eso sí. En tempranito, por ejemplo, sí. O sea, ¿en vivo? ¿De una fiesta? En vivo, sí. ¿De una gran fiesta? Es que el sábado y domingo, entras a las ocho de la mañana. A trabajar. Al aire, oígame. Sí, no, no, no. Sí, sí, sí. Ah, te toca, Patín. A ver. Yo nunca, nunca. Algo fuerte, Pati. ¿Algo fuerte? Ándale, Pati, sí. Algo fuerte. Yo nunca, nunca he tomado algo que no sea mío. Ah, ya vamos a hablar de rateros. Sí, sí, sí. Yo solo de niña, de niña robé en Disney, pero fue casual, no fue porque quisiera, porque salí con cositas. ¿Cómo que no quisiera? Era como travesura. Porque llevaba llaveros y cosas, no, más bien como que mi mamá estaba pagando, yo me puse la gorra de la típica Mimi, y agarré llaveros y plumas y estaba así, pero era como estos kiosquitos que hay en Disney. Di la vuelta y ya, de pronto ya no veía a mi mamá en la caja y me seguí caminando. Con todo encima. Con todo. Pues sí, eran los llaveros, unas plumas, pero pues fue mi único, primer y único robo en la vida. Fíjate que yo nunca tuve mucha habilidad, no, me daba más miedo que por eso me lo hacía, porque mi hermano, por ejemplo, nació con esas facilidades de muy chiquito, fíjate, o sea. De uñas. De uñas, siempre, fíjate, no tendría ni dos años cuando ya salía mi mamá de la urrera y ya traía una gomita pelican en la manita, fíjate, no sabemos en qué momento la pepe, ¿no? Ya traía alguito. En qué momento la pepe, ¿no? Y una latita de atún, fíjate. ¿Y tú, Pedrito? Sí. No, yo nunca. Ay, Pite, no. Pedrito, haz memorias o algo. Sería maravilloso verte robar como Milona Ryder. No, no, en la vida, no. Sí, ¿no? No, no. Nunca así ni... No, nunca. Ahora vas tú. Ni una pantaleta, nada. ¿Y yo nunca, nunca? Va, te toca yo nunca, nunca, Pedrito. Pues es que no se me ocurre nada. Ay, ¿cómo? Ay, Pedrito, yo nunca, nunca he... Tomado más de un barbitúrico. Sí, sí. Nadado desnudo en el agua. Ay, yo nunca, nunca he probado el whisky. Ni yo. Sí, yo le he probado. ¿El whisky? Sí, no me gusta, pero sí le he probado. No, yo es lo que me he visto peor. A mí es el que... No, no me gusta. ¿Pero lo has probado? Sí. Ay, tú... Yo me lo puse pedo una vez con... Pedrito, seguro has probado otras cosas peores, seguro, Pedrito. Sí. ¿Sabes qué? Vamos a la farmacia y me dice, tráeme algo, lo que quieras. Cuando me bajo yo. Te escoge. Así de plano. Sí, ¿no me dijiste? Sí, me dijo, tráeme algo, lo que quieras. Ah, ahí fuiste a la farmacia, claro. Pero diles a qué fuiste. Ay, bueno. Ya, vas, vas. A ver, acá ya tú último. Ah, vas tú, dale la salida. Nunca, nunca. Yo nunca, nunca... Besaré tu boca. He hecho un beso de tres personas a la vez. ¿Qué? Yo sí, yo sí. ¡Besos de tres! Daniel, vayan a hablarnos en la oficina, te esperan. Pedrito, tómale. Yo no... No, yo no. Pero sí he tenido ganas. Ya, ahora ya estoy cansada. Beso de tres personas. Bueno, pues ahorita vamos a ver su Pinky Challenge que acaban de hacer hace ratito. Espero que se hayan divertido muchísimo. Vamos a verlo y ahorita regresamos. Pinky Challenge. Pijama. 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 Ninguno. Ninguno. Tequila. Fidelidad. A veces una canita. Fidelidad. Chisme. 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 Dormir. Dormir. En fiestas. Tranqui. Mmm... Duro. Duro. Ensalada. Ensalada. Garnacha. Ejercicio. No sé qué es el tunearte, pero este ejercicio tampoco me gusta ninguno. Tunearte. Pinky Challenge. Estuvo padrísimo. Bueno, antes de despedir el programa, porque ahí es la parte final, me gustaría que aquí a Cámara 1 cada uno dijera qué proyectos tienen, sus redes sociales para seguirlos y que podamos estar como más pendientes de cosas. Pati, por favor, nuevos proyectos, algo. Bueno, hace dos meses iniciamos el canal en YouTube de Pati Chapoy. Y entonces, pues, hemos trabajado mucho para sacarlo adelante. No nada más con entrevistas actuales, sino con las entrevistas que a lo largo de casi 27 años he realizado. ¡Guau! Y ya. ¡Ya, por fin! ¡Bravo! Tienen que verlo, está increíble. Es una gran chamba que está haciendo Pati al lado de todo su equipo, así que tienen que estar ahí presentes. ¿De dónde te podemos ver? Es en YouTube, ¿correcto? En YouTube. Sí. ¿Cómo se llama el programa? Pati Chapoy. Pati Chapoy. Padrísimo. ¿Y tus redes sociales, Pati? Es arroba chapoypatty en Instagram y en Twitter y estamos por abrir TikTok. Perfecto. Ay, sí que TikTok ya anda muy fuerte, ¿no? Sí, va. Fuertísimo. Pedrito, redes sociales, ¿qué vas a estar haciendo próximamente? Nada. Mis redes sociales son arroba tío Pedrito. ¿Tío Pedrito? Ajá, ajá. Arroba tío Pedrito. Ajá. Padrísimo. Y ahí síganlo y por supuesto sigan sus redes sociales y toda la cosa. Mi querido Dani. Mi querido, yo tengo Lagunilla, mi barrio en este momento. Tengo, por supuesto, Ventaneando, que seguiremos luchando todos los días por entretenerlo a usted. Esas no son las redes sociales. En el horario. Ventaneando está una de la tarde, ¿no? Una de la tarde, Azteca 1, ahí lo esperamos. Estoy intentando y viendo las posibilidades de incursionar, hacer algunas cosillas en las plataformas. Vamos a ver, buscar el punto exacto que quiero hacer. Tengo también un bar fantástico con unos amigos que tienen que ir, que está de moda, se llama Estéreo el bar. Ay, ¿dónde está? Está en la calle de... Milán. Milán. No, ¿no es Milán? ¿Dónde está el Silvia Pinal? Sevilla. ¿Dónde está el Silvia Pinal? ¿Revolución? Versalles. Ah, no, Versalles. En la calle Versalles, en la colonia Cuauhtémoc. No sabe usted qué buen andor. No, Juárez. Juárez, Juárez. Bueno, ahí está. ¿Está en la colonia Juárez? En la colonia Juárez, Estéreo se llama, en el estado se llama SIC, pero está fantástico el lugar. Y, por supuesto, Ventaneando, Lagunilla, mi barrio. Y estoy empezando con la escritura de un monólogo por primera vez. A insistencia de Adal Ramones, que ha querido trabajar conmigo y que haga monólogo con... Con él, pues en eso estamos. Oye, y Lagunilla de mi barrio está jueves, viernes. Viernes, sábado y domingo en el Centro Cultural 2, para que vaya. ¿Y horarios? Estamos los viernes a las ocho de la noche, sábado siete y domingo cinco de la tarde. Padrísimo. Ahí se nos lo puede perder. Gracias, Carlita. Y Pedrito, apérate, Pedrito, tus redes sociales nuevamente que estaban mal. ¿Cuáles, Ernesto, cuáles son? Tío Pedrito. Ah, arroba Tío Pedrito Sola en el Instagram y en el Twitter. Muchísimas gracias por haber venido, de verdad para mí es un gran honor. Y ya por último tienen que decir a Cámara 3 el Pinky Promise. A ver. Con su dedito cada uno. O sea, vamos a ser como el Pinky Promise. Y todo queda aquí. Nadie los está viendo. Es lo bueno. Nadie, nada. Es lo bueno. Algo que quieran compartir. Más que tu mamá, no se te olvide. Más que mi mamá. No, mi mamá ya vi muchas. Hola, Pedrito. Ah, pero ya sabes que día sea su mamá. Una confesión, algo importante, alguna cosa que quieran decirle a los Pinky Lovers. Nos confesaste. Aquí a Cámara 3. Ya nos confesaste. ¿Alguna cosa especial, Pati? ¿Algún consejo, alguna enseñanza, algo que quieras decirle a tu público? Pues fíjate que yo creo que no es ningún consejo, es una sugerencia. Tratemos de ver la vida lo mejor posible. De forma positiva, de forma alentadora. Hay muchísimas cosas por las cuales debemos de trabajar. Y creo que, entre otras, la generosidad debemos de practicar en todos los sentidos. Y agradecer cada uno lo que tenemos y lo que logramos. Nada más. Así es. ¡Bravo, Pati! Pedrito. Algo. ¿Algún mensaje, algo? Que hay que ser felices como sea. Con lo que uno tiene, tratar siempre de ser más, de obtener más. Pero al final de cuentas, sin frustraciones y sin nada. Y entonces ir viviendo la vida como va llegando y aceptando y agradeciendo lo bueno y tratando de desechar lo malo. Como debe ser. ¡Bravo, Pedrito! Yo sí quisiera aprovechar este espacio también para decirle a todos los chavos que de repente se encuentran con nosotros en programas como este que ustedes ven y que ustedes siguen, que se acerquen aventaneando y que vean la forma en la que trabajamos, el profesionalismo con el que lo hacemos. Pero además, que redescubran todo lo que somos capaces de hacer. La gente que tenemos muchos años dedicados a esto que es entretenerles y que lo disfruten y empiecen a ser felices y a gozar de este trabajo. Muchas gracias. ¡Bravo! Que Dios los bendiga. Gracias por otro programa más de Pinky Promise. ¡Felicidades por esta escenografía fantástica! Gracias, gracias Carlita por invitarnos. Nos vemos en el próximo capítulo, compártanlo. Y si pueden firmarnos El Espejo, donde ahí es como nuestro Wall of Fame. Y gracias, de verdad, qué honor, qué orgullo tenerlos. De verdad, Pati. A ti. Les aprendo mucho. Gracias, Carla. Espero seguir en este mundo que ahora estoy conociéndolo. Y gracias a ustedes porque ustedes son una gran inspiración y nos abren camino a nosotros los jóvenes. Que sigan los éxitos de Carlita. Gracias. Que Dios los bendiga. ¡Los adoro! Ahí es diferente la canción. Siempre Pinky, nunca hay Pinky. Si lo puedes ver, tú lo puedes ser. Protagonista, siempre ser tú misma. Oh, 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 oh. Pinky Promise, Pinky Promise. Oh, 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 oh. Pinky Promise, Pinky Promise. We should, we should. Puedes ser deportista, astronauta o artista. Viviendo a tu manera, puedes ser quien tú quieras. De quien tú quieras, a tu manera. Yo soy Pinky Girl, soy quien quiero ser. Paixonista, luz de revista. Siempre Pinky, nunca hay Pinky. Si lo puedes ver.